Buenas men, oye, ¿qué tal? Bien, aquí intrigado, intrigado porque me has pedido las llaves de la guarida, que eso ya sabes que tiene el contrato de confidencialidad y estoy expectante por saber la sorpresa que me vas a dar. Pues bueno, pues ya ves, aquí te he traído a un invitado, bueno, os he traído a un invitado, a todos los ocioocultistas, a ti también, y bueno, pero espérate un momento, lo vamos a dejar al señor que te he traído aquí en el stand-by porque te quiero explicar unas cosas. A ver, ocioocultista, yo estoy viendo aquí ahora un señor, hola señor, que claro, yo me imagino, a ver, no por nada, pero lo has traído con los ojos tapados, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, el pobre no sabe si está secuestrado, si... No, claro, si no lo tendríamos que matar y no es plan, a ver, haríamos primero el podcast y luego lo mataríamos, pero no es plan, si lo has traído con los ojos cerrados no hay problema. Bueno, pues mira... Preséntanos, presentanos. Sí, sí, bueno, a ver, antes de presentarte al invitado, que es la primera vez que traemos un invitado aquí a Ociooculto, ¿verdad? Sí, 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 es nuestro invitado. Bueno, pues mira, antes te quiero poner en contexto sobre el asunto del que vamos a hablar, ya que no tienes ni idea, ¿no? No, 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 no. Vale. Bueno, ¿te acuerdas de ese primer programa que hicimos sobre los fantasmas de Roma? Correcto, basado en las cartas de Plinio, fue nuestro primer programa de Roma. Eso, en las cartas de Plinio, exacto, y que Plinio el joven, pues escribía a su amigo Sura, ¿no? Correcto. Comentamos esa carta, en la que estaban las tres historias y tal, ¿no? Bueno, pues en ese libro, pues hay una serie de epístolas, que bueno, pues Plinio nos abre una ventana a la forma de vivir, al día a día, en el mundo romano, ¿no? Por ejemplo, pues nos habla del tiempo libre, lo que hacía en el tiempo libre, pues nos habla de sus villas, de las villas de otros, en las que, bueno, pues cuando iba de un lado a otro, pues paraba a descansar en esos sitios, para evitar también descansar en sitios menos recomendables. Luego, pues bueno, en sus villas también se dedicaba a escribir, contaba también anécdotas de sus amigos o a sus amigos a través de sus cartas, nos hablaba de su familia, de, por ejemplo, bueno, pues de agricultura, también nos hablaba de cultivos, de temas de compras, de ventas de esclavos. Luego, sobre el tema de la literatura, pues nos hablaba también de oratoria, de historia, también nos hablaba de los retiros que hacían en sus villas o las de los amigos para escribir, cosas que necesitaríamos también nosotros, ¿no? Nosotros también necesitaríamos un retiro para hacer todas nuestras cosas, pues bueno, pues Plinio tenía esa posibilidad. Y, bueno, pues también... Historia, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, bueno, luego también pues nos hablaba del gobierno. Por ejemplo, son famosos en su libro 10 de su epistolario, las cartas que se mandaba con el emperador Trajano, cuando él era gobernador de la provincia de Pontobitinia. Y, bueno, pues él contaba sus problemas, bueno, contaba un montón de cosas. Hablaba de obras públicas, de religión, por ejemplo, hace mención a los cristianos, de viajes, del Senado de la Justicia. Bueno, Plinio nos hablaba de un montón de cosas. Él, no sé, cuando lo lees, nos parece que nos está vendiendo una imagen del buen vivir, ¿vale? Sí, la verdad es que era una imagen de altas esferas, ¿no? Hombre, ¿quién no querría tener una vida como Plinio? ¿Vale? ¿Quién no la querría tener? O sea, ir de un lado a otro, tener una casa allí porque aquí hace mejor tiempo, aquí es mejor para escribir, aquí pues tengo unos amigos de no sé qué. ¿Quién no querría tener eso, no? Sin embargo, invitando a los sociocultistas a que lean las cartas, ¿vale?, de Plinio, que son de lo más interesante que hay, esta forma de vida que está tan llena de gozos es una rareza, ¿vale? Es una rareza respecto de la gran mayoría de ciudadanos y de no ciudadanos del imperio. Bueno, esta vida solo podría tenerla alguien siendo muy rico, pero la gran población del imperio no tenía esa suerte ni mucho menos. Pues como pasa ahora, ¿no? No todos tenemos el Ferrari en la puerta. Sí, bueno, lo que pasa que, bueno, ahora, por suerte, pues bueno, todos podemos tener ciertas posibilidades, ¿no? Pero, bueno, todos, casi todos, pero en esa época, pues bueno, había algunos que eran muy privilegiados. Así que, bueno, para hablar de todo esto vamos a tener la gran ayuda de alguien, ¿vale?, para hablar de este mundo antiguo, para hablar de esta Roma antigua en la que probablemente, pues ninguno de nosotros, y probablemente ninguno de los que nos escuchen, a no ser que esté un poco loco, hubiera querido vivir en esta época, ¿vale?, en estas condiciones. Oye, hay gente para todo. Hay gente para todo, hay gente para todo. Bueno, pues, nada, pues ya sin más, os voy, bueno, pues te voy a presentar, os voy a presentar. Sí, a ver, dinos quién es este señor, porque no ha mediado palabra, os juro que no está mordazado. Pero aquí tenemos un señor, que yo no sé quién es, sé que es un tío que sabe, sé que es un tío que sabe, porque lleva una camiseta de Motorhead, entonces sé que es un tío que sabe. Pues si nos presentas... Vale, bueno, pues mira, se trata de Ángel Portillo Lucas, Ángel Portillo Lucas es recreador en el grupo Barquino Orients de ahí en Barcelona, ¿no, Ángel? Sí, sí, de Barquino. Y, bueno, es escritor, ha escrito unas cuantas sagas de novelas que están ambientadas en Roma, de hecho, bueno, estamos viendo el vídeo, pero las tiene todas ahí detrás de él. Es divulgador de la historia de Roma, tiene su canal de iVoox que se llama Lignum en Roma y luego, pues, colabora con otros proyectos en redes sociales. Nada, ya sin más, pues. Sí, ¿no? Ángel, bienvenido a la guarida. Hola, bien hallados a todos, hola a los ocioocultistas que llamáis vosotros. También saludo a mis oyentes del Índome en Roma, ¿no? Siempre digo hola amigos del Mediterráneo, yo soy de esta zona. Pues sí, lo que decíais es silencio. Yo soy recreador romano, soy de la Legio II Traiana Fortis y los legionarios somos disciplinados. Me habías dicho que no hablara hasta que no me presentárais, pues yo, evidentemente, he callado. No va a ser fácil matar a un legionario que sabe que lo queréis matar. Esto tenía que haber sido antes. No, no, a ver, aquí tenemos técnicas ignotas. No, no, pero siendo que Jesús te ha traído con la cabeza tapada. A ver, entiende que este es un sitio súper secreto. Esta es la guarida del ocioocultista. Pero bueno, ahora me lo pensaré un poco más. Igual con un contrático de confidencialidad nos conformamos y no tiene que llegar la sangre al río. También los romanos somos hombres de palabra. O sea, nosotros cumplimos los contratos o matamos al enemigo. No hay ningún problema. Esto está fácil. Bueno, perfecto. Bueno, pues Ángel, Jesús nos ha hecho una introducción sobre lo que sería un poco el estilo de vida que llevaba Plinio, un estilo de vida de viajes, de villas, de tratar con políticos, de tratar con gente importante de comercio. Pero entendemos que no todo el mundo en Roma vivía así. No, no, prácticamente casi nadie. Yo con este tío no me hablaría. De hecho, él ni siquiera me vería, tal como lo digo. O sea, él pasaría por las calles y no me vería. Iría escoltado con 20 hombres probablemente de Germania, de dos metros de altura y dos metros de anchura. O sea, un vikingo, pero en Roma, para que no nos entendamos. Y no se acercaría ni a él. Y él no hablaría con las personas normales. A él la comida se la harían de comprar los esclavos y él no tendría contacto simplemente con sus iguales, con sus sodales, con su época, con sus Plinios, con Trajano, con los Licinios, con todas estas familias, con los Baebios, con los Cornelios, con todas estas familias de la época. Más pudientes. La población normal como ahora, pues también existía en aquella época. Lo que pasa es que Roma era una sociedad muy, muy clasista. Era muy difícil de la pobreza a llegar a la riqueza. El mundo que nos hablan los clásicos es un mundo de los clásicos para los clásicos. Y Plinio era una persona muy bien relacionada. Estamos hablando que se relacionaba directamente con Trajano. Era gobernador de Bitínia Ponto. Había sido cónsul. Quiero decir que era, además le hace unas cartas a Trajano que parece que sea amigo suyo. Trajano parece que de vez en cuando le contesta y dice deja ya de escribirme pesado que te he mandado Bitínia Ponto para que tú soluciones los problemas. Eso creo que lo comentamos en el programa cuando hablamos de las cartas de Plinio que era bastante pelotero, ¿no? Con Trajano era bastante pelotilla. Me parece que ese dato sí que lo dimos en su momento. Es que convenía, convenía ser un poco pelota. Era un tío formado y había leído seguramente lo que les pasaba a todas estas personas que no engatusaban, para que nos entendamos, al emperador. Había unas listas de proscripción que morían a cientos y ya está. Entonces, al final, el emperador se quedaba con los que le gustaban y este quería gustar. Además, Trajano tenía una corte de propagandistas. O sea, yo creo que es el de los que más propagandistas ha tenido. Sí, bueno, aprendí un poco de los que tenía Augusto, que este es el máximo, el supremo, pero Trajano también. Pero bueno... Propaganda y política históricamente han ido de la mano siempre. O sea, yo creo que no se entiende la política sin la propaganda correspondiente. Esto los romanos lo bordaban, ¿eh? Lo bordaban, sí. A lo que habéis hablado de las calles, ¿no? Roma, la ciudad de Roma. Pensemos que estamos acostumbrados, quizás, Hollywood hace mucho daño, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, siempre que vemos una película de Hollywood, de Jesús, vemos esas calles anchas, vemos a Queopatra con 20.000 esclavos tirando de ella encima de una pirámide, ¿no? Y toda la gente, para que la gente aplaude y tal, ¿no? Sitio. Pues no, Roma no era así. Había cuatro calles que eran vías y pensemos que Roma se creó, en principio, según la tradición. Bueno, no. Y los que habéis visitado Roma, lo habéis visto, que está toda llena de colinas, ¿no? A las siete típicas colinas. Primero eran cuatro. Perdona, Ángel. Cuando dices que había cuatro vías o cinco, te refieres a que eran calles un poco anchas. O sea, estilo Gran Vía, estilo... Ese tipo de calle, ¿no? No, 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 no. No, no, calle no, no. Gran Vía no. Estamos hablando de una calle... En una vía para un romano era una calle actual por la cual puede pasar un coche en cada sentido. Esto es una vía. Vale, vale, vale. Esto era lo más grande que tenían, ¿eh? Esto era la vía triunfalis, la vía sacra... Pero fíjate, pero ves, aún está ese inconsciente de Hollywood en la que vemos en las películas con esos desfiles triunfales, cuando celebra un triunfo, donde hay unas calles tan anchas que la gente vitorea, tal, claro, pero realmente la vía sacra no era así. La vía sacra no era tan ancha. Estamos hablando... A ver, dos carriles que quepan dos coches en cada sentido, estaríamos hablando de una anchura de cuatro metros, como mucho. Tres y medio, cuatro metros. Sí, sí. Y eso eran las avenidas principales. Sí. Sí, sí. Había unas calles que la llamaban itinera, que solo pasaban peatones. No pasaba ni un carro. ¿Estamos entendiendo? Había otras que se llamaban actus, que eran calles de un solo sentido. Los carros iban en un todo sentido. Había unas señales de tráfico que, como norma general, era, para que nos entendamos así, un carro dibujado en la pared, en el sentido, el caballo marcaba, o el asno marcaba la dirección en la cual se circulaba. Entendemos, ¿no? Con lo cual, solamente era en un sentido. Las vías eran en dos sentidos, pero teníamos muchas cosas, por ejemplo, que eran anguiportus, que eran pasajes, simples pasajes, o los semitaes. Los semitaes son las calles serperteantes que van subiendo hacia las colinas. Hemos dicho que Roma es una ciudad que está en las colinas. La inmensa mayoría de las calles de Roma son clibus. Clibus quiere decir cuestas. Y tenemos la cuesta, por ejemplo, Publicius, que sube hacia la Ventina. Tenemos el clibus Patricius, que sube entre el Biminal y el Quirinal. Tenemos el clibus Salotis, Salotis, que va al Quirinal. Tenemos un clibus que sé que le gusta mucho a Jesús, que es el Argentarius, que iba desde el foro hasta el Campo de Marte, pero lo más bonito de todo es que cuando mirabas arriba verías el templo de Juno Mondeta. Y esto le apasiona. Bueno, y de la roca tarpella, que eso le va a gustar mucho a los sociocultistas. ¿Qué pasaba la roca tarpella? Pues llegabas cuando acababas, entrabas del campo de Marte, llegabas por el clibus Argentarius, ibas al foro y solo tenías que girar a la derecha, dejabas la cárcel. Mamertina, bueno, fue cambiando la cárcel y subía ya la cuesta hacia arriba, hacia el Capitolino y hacia la derecha estaba, a la izquierda estaba el templo de Júpiter y todos esos dioses de los poderosos y a la derecha tenías tu Juno Mondeta, que quiere decir literalmente la que avisa, para que lo sepáis, de ahí viene la palabra moneda, y la roca tarpella, que algún sociocultista probablemente que ha visto la cueva la veis lanzada por allí, ¿no? Sí, la comentamos en su día, sí. Además, yo me acuerdo que, bueno, cuando hablamos de los orígenes legendarios y arqueológicos de Roma, pues se comenta un poco eso, ¿no? Tiene mucho sentido esta estructura de las calles que estás hablando, porque Jesús nos comentaba eso, que Roma en un primer momento, digamos que se gesta en esas colinas y luego va creciendo hacia abajo. Sí, sí, cuando tú empiezas a leer los clásicos que nos cuentan la historia, o por ejemplo, la primera batalla de las Sabinas, que es muy temprana, nos dice que cayó el Capitolino, nos dice que aguantó el Palatino, lo cual da a entender que estas colinas eran independientes una de las otras, probablemente formamos en un núcleo organizativo común, pero eran independientes defensivamente, ¿no? Y estas, bueno, fueron creciendo y al final, pues se hicieron, la última que se incorporaron fueron las de la Ventino y compañía, primero eran cuatro y poco a poco fue creciendo, pero como dices tú, los primeros ciudadanos se fueron arriba de las colinas y los que fueron llegando después fueron hacia abajo de las colinas. Roma está situada en una curva del Tíber, donde hay una isla que se llama Isla Tiberina, que parece ser que durante muchísimo tiempo del año era variable por esa zona y claro, poner allí una ciudad para controlar, sobre todo, la vía salaria, que la sal era como el oro en aquella época, pues era bastante importante. Además, tengo colinas para defenderme, punto estratégico bestial. Los primeros pobladores arriba, los nuevos pobladores abajo, los ríos en la antigüedad se deportaban todos, así que la parte de abajo de Roma era toda inundable, la subura, la parte donde estaba el foro, donde está el anfiteatro Flavio, que la gente le dice el Coliseo, salvajes, bárbaros, que es lo que son. Sin vergonzado. El Coliseo se decía también en la Edad Media, ¿no? O sea, es una palabra antigua. Por el coloso, una estatua que había allí de Nerón, creo que fue, luego se fue, se cambió por, bueno, por el sol y de otro emperador, es igual. La cosa es que había allí una figura enorme y por eso la iban a Coliseo, ¿no? Pero su nombre es el anfiteatro Flavio, porque lo hizo Vespasiano y lo fundó Tito, ¿no? Bueno, pues toda esa zona era inundable. Ya estamos viendo una imagen bastante... Sí, estamos viendo una imagen bastante diferente de lo que es Roma, ¿no? Yo me imagino que los que sean más profanos en el tema, yo ya, a ver, yo soy un iniciado porque con Jesús me ha explicado muchas cosas, pero por lo menos ya hemos roto el mito de esas grandes avenidas con tanto glamour en los que cabían poco menos que carrozas como las del carnaval de Canarias, el carnaval de Río tiradas por chorro cientos mil esclavos con una corte, pues señores, estamos hablando de que las calles más importantes tenían cuatro metros. Entonces, claro, a mí ahora esto me surge la pregunta, ¿no? Cuando llegaba una legión victoriosa por haber conseguido algo importante, los desfiles en esta calle por estas calles debían ser horribles. Sí, bueno, las legiones victoriosas no llegaban, llegaban un reducido grupo de hombres, las legiones se tenían que deshacer en la puerta, bueno, a no ser que entraras como César a la fuerza, ¿no? Pero si entrabas de buenas, pues ibas con un grupo reducido de hombres que se lo habían ganado en batalla, era parte del premio, entonces había todo un séquito que te, bueno, pasaban los senadores, una representación del triunfo, el botín, los sacrificios a Júpiter y el general. Eran, la gente se apretaba, se apretaban las paredes y pasaban carros relativamente pequeños. El que iba en triunfo iba con un carro de dos caballos. Claro. Un carro de dos caballos, creo que se llama Viga. No es como cuando un equipo gana la Champions que ves ahí en el autobús, no, o sea, estamos hablando de una representación de, ha pasado, hemos ganado, aquí está la gente que ha sido relevante, fin. Sí, 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 luego se iban a sus cosicas al templo de Júpiter a sacrificar huellos blancos y a ofrecerle pues todo el botín a los diferentes dioses, a Marte, a Júpiter y toda esta gente. Sí, sí, no es tan pomposo como sale por la tele, más que nada porque no había sitio. Claro, y lo que habéis dicho antes de que, bueno, que Ángel lo ha apuntado, el tema del ejército, el ejército no podía entrar en Roma, pero ya no en Roma, sino había un límite geográfico, ¿no? Que ya no podía traspasar ese límite. En la época republicana era lo que el erudicón, el río erudicón, allí se sacían las legiones. En la época de Augusto las legiones en principio no podían entrar tampoco pero estaban los pretorianos que era era un poquitín de lo mismo, pero otra imagen que quizá vamos a romper también de nuestros oyentes que Hollywood hace mucho daño, a los pretorianos que servían en el palatium, en el palatino, que de ahí viene palatium, y hacían su escolta de segundo orden al emperador porque el emperador tenía un corp propio que era lo que defendían. Los pretorianos no eran los que defendían al emperador en primer lugar, había, pues, había germanos, había, bueno, cada emperador se hizo con unos cuantos. Estos pretorianos iban con toga romana, no hacían guardia con el escutum y con el, no, no, iban con toga romana con la espada escondida adentro y cuando pasaban por el pomerium, que teóricamente era la zona sagrada de Roma, la cual no podía ver el hierro porque el hierro era muerte y la muerte pues era ofender a los dioses, estos iban con la espada oculta. Así que la guardia pretoriana en servicio normal, a no ser que tuviera que ir a restablecer el orden público, entonces iba con sus armas correspondientes, ¿no? Algunas veces no letales, pero si iba con armas correspondientes, iba con toga, con toga romana. Entonces tú te encontrabas a siete tíos que seguramente los verías que eran militares porque ibas con las caligae, ¿no? Pero no iban con, o con calquei, no iban uniformados. Esto que sale en toda la película... Vale, estamos hablando de... Es como si dijéramos que iban de paisano. Bueno, sí. Más o menos, ¿no? Iban de paisano. Como todos eran ciudadanos otomanos... De películas como Gladiator, que sale la guardia pretoriana, como Covadis, que también aparece la guardia pretoriana. O sea, esa imagen, no. No. Vale. No, no. En caso de tener que movilizarse, sí. Entonces entendemos, pero en orden normal los pretorianos tenían cuatro o cinco uniformes. Este, tenían el de gala también, el de bonito, ¿sabes? Este de... Con más plumas de lo normal y luego tenían el uniforme de batalla y ya está. Y con este iban a hacer daño cuando tenían que hacer daño. Bueno, pues, lo que hemos dicho de la gente, Roma se empezó, claro, a ser la capital de un imperio, empezamos a crecer y barrios humildes como la Subura, que eran barrios que se inundaban, o como el Velabro, que están... Bueno, son los barrios, dejáramos que están en la parte de abajo, ¿no? En el Valle de Murcia, que es el valle que está entre el Aventino y el Palatino, allí no había mucha gente porque está al 5 máximo, con lo cual allí hay gente poca. Pero, bueno, en las faldas de las montañas también había y pasaron rápidamente al otro lado del río, por ejemplo, al Trastévere, y allí también se pusieron, o los campos vaticanos, allí también se extendió Roma. Y allí la especulación de movilidad era tan bestia que ya tenían insolaes, islas, edificios de hasta 5 plantas de altura. Hostia. Bueno, a veces hasta más, ¿no? Hasta más, sí. Más fácil caerse, sí. Había una ley, había legislación que prohibía, bueno, no sé si durante todo el imperio o durante algún emperador, pero había alguna ley que impedía, más que nada, no sé si por tema de incendios o por tema de... Quizás si quieres introducimos el tema, lo voy a introducir ahora, pero es muy importante. Oye, perdón, perdón. No, 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 es muy importante porque el concepto vale para todo. A ver si al final te vamos a tener que pasar a cuchillo a ti, men. Que te nos adelantas al invitado. Es importante entender una cosa del pensamiento, Román. Nosotros tenemos un pensamiento, dijéramos, en el cual le hemos cedido, nosotros hemos cedido mucha de nuestra libertad al Estado, mucha de nuestra manera porque pensamos que el Estado lo regulará mejor. Ya está. No es una crítica sino que lo hemos cedido. Esto en Roma no existía. Entonces, el emperador decía vamos a regular las alturas de los edificios. ¿De quién se encarga esto? Del edil, por ejemplo. La altura de los edificios se encarga el edil. El edil estaba por un año. El edil sería una especie de alcalde entre muchas comillas, ¿no? El que se encargaba, claro. El alcalde ponía todo lo que se hacía lo ponía de su dinero. El alcalde no cobraba, era evergetismo. Yo lo pongo de mi dinero. Entonces decía vamos a ver, el dinero que yo tengo no soy ni no soy craso que tengo dinero a punta pala. Yo soy un tío rico pero me tengo que mirar dinero. Pero no tanto. Soy rico pero no tanto. Claro. Entonces, ¿qué hago con el dinero? ¿Pongo unas brigadas que me vayan a buscar edificio por edificio a la altura de los edificios o contrato unos juegos gladiadores que me van a dar votos para luego ser cuestor o para luego ser pretor? Pues iban a los juegos y eso no lo regulaba nadie. Sí que estaba regulado pero nadie lo miraba. Nadie lo hacía caso. Nadie lo hacía caso. Julito, Julio César, Julito, el divino Julio, hizo una ley póstuma que se llama Ley Iulia Municipalis, la ley Julia de la municipalidad, en la cual decía cada vecino tiene la obligación, cada dueño de una insola y cada dueño de una domus tiene que limpiar su fachada de la calle. Es su obligación que la limpie porque Roma estaba sucia. Esto también de Hollywood de que podías comer sopa en las calles, no. En las calles solo utilizabas porquería de las cosas como son. Entonces, este le dijo limpiarla y ¿qué hizo el legislador? Que lo hagan los ediles. Pues los ediles dijeron a mí que me cuentas y no lo regulaba nadie. Pero esto porque era, esto estaba en el ADN romano. No existía el sentido de lo público. Para nosotros lo público es lo de todos. Un poquitín lo de todos. Para ellos lo público era lo que afectaba a todo el mundo. O sea, si venía una horda de 20 bárbaros, solo 20 bárbaros y mataban a dos, a dos campesinos y se iban, el ejército no se movía porque eso no afectaba para nada a Roma. Si venían dos mil y se cargaban un 15% de los campos de una provincia, cuidado que esto nos afecta a todos. Esto era lo público. Él no tenía ninguna, vamos, no se les pasaba por la cabeza es decir, tu seguridad física depende del Estado, tu seguridad física depende de ti. A mí que me cuentas, ahora en el momento que matamos a mucho y eso ya afecta a la comunidad, cuidado que entonces ya vamos. entendemos cómo va. Sí, un pensamiento antiguo. Bueno, Roma era avanzado en unas cosas pero bueno, también tenía un pensamiento arcaico al fin y al cabo. A ver, estamos hablando de hace dos mil años, o sea, incluso más. Entonces, bueno, pues es normal ese tipo de pensamiento de salvese quien pueda y ya está. O sea, a mí lo que me está flipando es pues esa imagen, como bien dice Ángel, de hollywoodiense, de glamour y por ahí. O sea, ahora estamos viendo una Roma con todo su encanto, evidentemente, o sea, aquí no estamos para quitarle el encanto a Roma, ni mucho menos, pero una Roma sucia y súper poblada. Y súper poblada. Sí, sí, sí. O sea, a mí lo de los edificios estos, las insulae estas de cinco pisos me ha flipado mucho, ¿eh? Pues sí, incluso más, incluso más, pero estaban tan mal hechos a que hay un texto. Bueno, aquí texto hablaremos para no echar todo el rato diciendo quiénes son. Pues estamos hablando de Dion Casio, Marcial, Juvenal, Tito Livio. Toda esta gente son los que nos hacen. Juvenal era el de Mensone Incorporesano también, ¿no? Sí, este decía todo. Juvenal dijo muchas cosas, sí. Este es un poco nostálgico de una Roma anterior, pero bueno, nos explica cosas y además coincide con Marcial, con Lucano, quiero decir que coincide con bastante gente, ¿no? Nos cuenta que en el año 60 a.C. estamos hablando de la época de Julio César ya, una tormenta, una tormenta deciso, destrozó edificios de cuatro o cinco plantas. Tormenta, no estamos hablando de un terremoto, estamos hablando de tormenta. ¿Cómo estarían hechos? Serían de papel, era caña y barro. Claro, apilado. una curiosidad del tema de las insulae, porque me están mirándome sobre el tema ese porque me parece algo muy curioso de la antigüedad. O sea, las insulae son edificios. Yo me acabo de quedar con el culo torcido, edificios, tío. Sí, eran edificios altos y vivía muchísima gente. Pues al parecer, al parecer, la primera planta era donde vivía gente con más dinero, no eran tampoco pues yo que sé, nobles, pero bueno, eran gente importante, funcionarios importantes, tal. Pero luego, conforme iba subiendo, claro, porque ahora sabemos que los edificios contra más alto estás a veces se paga más, ¿no? Antes era al revés, pues primero por el tema de que te cansabas más para llegar arriba. No había ascensor, ¿no? No había ascensor y sobre todo por el tema de los incendios. Y bueno, ellos iban, conforme iba subiendo, iba bajando el estrato social. Pero es que luego, como se quedaban sin sitio y había tanta gente, las mismas personas hacían más plantas, ellos. O sea, ellos hacían más plantas. O sea, era algo... Oye, que me voy a traer a vivir a mis padres y te hacías otra planta encima de la tuya. Claro, tú cuando hacías, cuando pedías, entre comillas, el permiso oficial, dijéramos, para hacer el piso, pues tú lo hacías como decía la normativa, pero luego esto iba creciendo. Por ejemplo, habías hecho una casa con dos habitaciones, con una quela, con una habitación, ¿no? Y pues decidías, pues voy a hacer dos habitaciones, le pongo dos puertas y en una quela, estoy hablando, en una habitación, allí vivían 12 personas. Estoy hablando, 12 personas y dormían, pues cabeza a pie, cabeza a pie, cabeza a pie. Claro, claro, pero no había agua, no había luz y en alguna no había ni ventanas. No, no, y la especulación era tal que, por ejemplo, había alguien que tenía la propiedad de esa insula, ¿no? Pero ese encargaba como una especie de gestor, entre comillas, que le recaudara a él el alquiler de esa primera planta, pero el resto, el resto de plantas, al parecer, eran para su bolsillo. Sin embargo, todos los habitantes de esa insula también hacían lo mismo. Entraban a gente a sus casas, les dividían la habitación pues con mamparas, con telas o lo que sea y les, o sea, era un sinfín de especulación. Piensa, piensa que igual estaban durmiendo y pasaba el que había alquilado la habitación más allá que tenía tres hijos y pasaba por donde estabas tú porque no había otro acceso. Esta era la vida en estas insulaes. Pensemos que están mal hechas, lo que decía la planta baja, las insulaes que tenían un poco de lujo, mirad lo que estoy diciendo un poco de lujo, tenían en mitad un patio y allí tenían un agujero que estaba comunicado con la coloaca, con el alcantarillado. Un solo agujero. Bajaban allí. Había otros que no. Podían hacer el agua va, ¿no? Podían ahí. El agua va por allí y las que no, pues el agua va por la ventana como toda la vida. Aguas van. Aguas van, pum. Bueno, que también estaba regulado el tema de la prohibición de echar porquería. ¿Podías cagar un par de kilos a la semana? ¿O había? Ya te digo yo que estaba regulado pero no hicieron caso porque no había nadie que se dedicara a controlarlo. Estamos pensando que yo para controlar algo tengo que poner un cuerpo de funcionarios y los ediles tenían que ponerlo en su bolsillo y yo tengo un dinero y yo lo que hago es intentar darle el mayor rendimiento posible a mi dinero y mi dinero me daba más pues dándole pues alimenta, dándole juegos o por ejemplo arreglando un templo que eso me va a dar prestigio porque luego ahí en el templo voy a decir tal hombre de la familia Baebia pues arregló tal templo y eso lo voy a poner allí y eso va a ser un orgullo para mi familia. Ahora, oye mandó un montón de gente para que limpiara mierda de la ciudad esto no da prestigio. Pero eso es como los ayuntamientos que arreglan ahora el pavimento antes de las elecciones. Pues lo mismo. Exacto. Sí, sí. Lo que pasa es que antes en vez de arreglarte el pavimento el pavimento te dan pan y circo, ¿no? Sí, pan y circo. Sí, es verdad. Bueno, esto es un poquito más moderno pero sí que es cierto. Esto lo hablaremos también. Pero a mí lo que me sorprende digamos es que entonces había como una especie de... Claro, una especie como de lavaconciencias, ¿no? Porque, a ver vosotros si vivís en la mierda es porque queréis porque la regulación ahí está, ¿no? O sea, era un poco... Bueno, yo te iba a decir que lo voy a decir todavía un poco más duro no les importaba o sea, no lo veían. No, pero la regulación Yo soy un rico si yo soy una persona Si alguien les pedía responsabilidades esa regulación existía Pero es que no, no que no pedían responsabilidades que no, que no que les daba igual que pisaran mierda les daba lo mismo Ellos iban ellos iban en camilla no pisaban mierda los ricos pisaban mierda los esclavos que los llevaban Claro, claro Bueno, y luego unos detalles más de las insulae ya... Bueno, ya yo por mi parte dejo el tema pero es que me parecían muy curiosas que cuando iban haciendo las calles estas callejuelas que iban subiendo zigzagueando que se metían callejuelas que igual pasabas de perfil o lo que sea ellos seguían construyendo y hacían aún más estrechas las callejuelas y hacían más estrechas hasta que se incendiaba se incendiaba volvían a construir las cosas pero luego volvía otra vez el mismo proceso Bueno, pues para ir construyendo oye, cuando se destruye se vuelve a construir eso que genera riqueza Claro, yo ahora estoy entendiendo un poco y no sé si me estoy adelantando del tema lo ha comentado Jesús un par de veces el tema de los incendios pero después de esta descripción que nos ha hecho Ángel de Roma de estas calles estrechas con estas insulae y demás yo creo que también se puede entender mejor por qué los incendios en Roma eran tan devastadores ¿no? O sea, estábamos hablando de un montón de casitas muy pegadas con sus telas con sus historias que tendrían ahí entonces, claro una chispa que prendiera por lo que fuera en una de estas insulae te jodía media Roma Hombre, yo la yo creo que la explicación máxima está Augusto creó una cohortes urbanas para el orden público no para la seguridad ciudadana sino para el orden público de Roma creó a la guardia pretoriana para salvar dijéramos para salvaguardar los intereses del emperador y creó los huigiles y creó el cuerpo de bomberos yo no genero yo no hago una cosa de estas si no existe un problema yo no pongo cuatro mil hombres cuatro mil hombres que puso si no existe un problema yo no pongo una estación de bomberos cada dos barrios si no existe este problema ¿entendemos? existía ese problema Roma era una ciudad en que estos edificios había muchísimos y los edificios estaban hechos de madera y barro básicamente o sea se quemaban todo pero automáticamente lo que has dicho tú telas en estas quelas en estas casas no había cocinas pero sí que había lucernas había linterna la gente se hacía se tenía que hacer luz con velas o con aceite y entonces el fuego era omnipresente en todas partes estas personas no tenían para comer pues en algún sitio comerían y aunque estaba prohibido encender fuego en estos sitios lo encenderían y prendía a Roma prendió pero mucho el famoso el más famoso es el 64 de Nerón pero en el 80 con Tito hubo uno Tito es un desastre para Roma la quemó lo subió pasó de todo y en el 191 con Cómodo hubo también uno y en el 283 un poco antes de Deocleciano también hubo un incendio enorme eran periódicos los incendios en Roma y cómo luchaban los vigiles los vigiles cómo luchaban pues había diferentes tipos de cuerpos de vigiles unos iban con mantas humedecidas otros iban con sifones de agua con una cierta altura pero no llegaban a cinco metros a cinco pisos ni locos y solamente había una solución realmente efectiva era brigadas brigadas de vigiles destrozando deshaciendo desbastando edificios haciendo cortafuegos o sea haciendo cortafuegos como en el monte como en el monte entonces cuál era el problema que como no había ni iniciación ni seguros ni historias al que les hacían el edificio se quedaba en la calle pero habían salvado Roma claro yo a ver entonces yo entiendo esto es lo que decías un poquito antes con los que si llegaban unos bárbaros y mataban a dos campesinos no pasaba nada si arrasaban un número de campos importantes entonces era un problema público entiendo lo que dices tú si alguien se molesta en crear una especie de cuerpo de bomberos los incendios en Roma se consideraban problemas públicos y otra cosa estoy aquí estoy echando un poco el ojo porque Ángel es mucho más organizado que yo como podcaster y se ha traído aquí una chuletilla y he visto que se ha apuntado en el incendio del 64 cuya responsabilidad a ojos de la opinión pública cae sobre Nerón oye nos podrías explicar un poquito ese apunte de a ojos de la opinión pública porque me ha resultado muy curioso claro bueno estos son modificaciones de la historia que Nerón es un emperador que tiene sus claros oscuros pero Roma no sufrió absolutamente nada con Nerón el imperio romano no sufrió invasión de bárbaras ni nada esto el incendio de Nerón parece ser que fue fortuito incluso al revés Nerón no estaba en Roma y volvió a Roma y puso parte de su dinero parte de su dinero propio para rehacer bastante bastantes cosas todo esto es mala prensa de los emperadores posteriores yo la única manera que tengo de justificarme de decir yo soy el emperador que os toca es decir el que había antes era malísimo quemó Roma entendemos que malo que era menos mal que ha venido yo y lo estoy arreglando porque el otro era de malo y además se comía a los niños entendemos y le gustaba cantar y decía cuando se murió dijo que vaya pedazo de artista que se está muriendo conmigo todo esto es mala prensa yo no digo que Nerón fuera el mejor emperador de Roma no nos entendamos pero es mala prensa como el tema de los cristianos Nerón no sabía lo que era un cristiano nadie en Roma en el año 60 después de Cristo sabe lo que era un cristiano claro había hacía 30 años se supone que había ya muerto Cristo estaban estaban con la con los judea levantada con vespasiano y tal y ellos entendían lo que eran judíos los galeos y a estos sí que les tenían manía pero cristianos pero fíjate sin embargo también el número 666 el número de la bestia el tradicional número de la bestia una de las interpretaciones que tiene es el nombre de Nerón ¿no? que por los simbolitos la N la R y la N los símbolos no sé si son hebreos o de qué será coinciden con esas tres coinciden con esas tres letras y el número 666 se vincula también o hay teorías que lo vinculan también a la figura de Nerón parte parte del lanzamiento de los judíos de allí de Galilea y de Judea era que Nerón había un culto al emperador y obligó a poner en muchos sitios su imagen para que se le adorara a Nerón y lo puso muy fuerte y eso fue parte de los motivos por el cual se revelaron los judíos que fue vespasiano Tito y compañía a darles caña claro les estaban matando como iba a ser agradable para los pues claro en cuanto a esto cogieron el poquitín no los judíos sino los que descendieron de estas personas pues hicieron mala prensa pero indiferente de esto que hay muchos emperadores con mala prensa que son bueno no serán buenos o malos pero tienen una mala prensa a una mala prensa enorme o sea bueno mala prensa creo que creo Carlos creo que lo que te refieres es la cábala ¿no? la cábala judía ¿no? del tema de los números la numerología judía y todo eso a ver claro porque realmente el número 666 no es el número 666 tal cual sino que el 6 de en medio está invertido como si fuera un 9 entonces cuando tú coges la letra la letra N digamos que hace como un como un bastón ¿vale? es como un bastoncito y la R es como el bastoncito hacia el otro lado y las tres conforman el pero eso espera pero esto no salía en unas latas de las latas de Monster eso las latas de Monster de la bebida energética de esta Monster tuvieron muchos problemas porque hubo el típico grupo de exaltaos que decía que la M representaba el 666 al número de la bestia y de hecho tiene cierto sentido porque el 6 en hebreo tal es como un bastoncito yo quisiera un poquitín bueno yo hablo de mi parte vosotros conocéis el mundo yo no lo conozco desde el punto de vista romano estas diferencias no existían o sea cuando llegaron a la península ibérica los que estábamos en el texto eran todos iberos y cuando llegaron a la Galia todos eran galos los galos no existen los galos es el nombre que pusieron los romanos entendemos entonces en la época de Nerón todos los que nacían de aquella época eran de la provincia de Siria y algunos serían puentes judeas pero yo les daba igual todos aquellos eran de la o sea no había esta diferenciación ni la había ni les interesaba es como nosotros decimos poquitín así rápidamente americanos hombre que tiene que ver un canadiense con un argentino americanos todos americanos todos pues americanos todos pues ellos decían lo mismo hasta bastante finales del siglo I incluso primero principios del II no se empieza a saber en Roma lo que hay lo que es un cristiano y persecución real real a los cristianos por ser cristianos prácticamente no hay hasta Decio estamos hablando mitad del siglo III por ser cristianos otras cosas es que perseguían por otro tipo de delitos asociados a su religión pero por ser cristianos hasta Decio este sí que podría haber sido el número de la bestia porque este sí que fue por ellos pero Decio se ajustaría un poco más a la representación que nos han dado tradicionalmente de Nerón sí 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 Decio mataba a los cristianos por ser cristianos se llamaba Trajano Decio este sí que era pero en la época por ejemplo Trajano no mata a los cristianos por ser cristianos digamos mata a todo aquel mata ejecuta a todo aquel que no haga culto al emperador que es una cosa diferente es igual la religión que seas sí sí o sea me da igual a la religión que seas pero ríndeme culto a mí también ¿no? muy bien yo soy el divino emperador y si tú no deseas salud para el emperador no deseas bien para el imperio vas en contra de la comunidad pero a ver un momento saliéndonos un segundo un paréntesis del tema el otro día en el chat José creo que es José Luis habló del tema este de las divinidades de los emperadores tal y claro también hay un poco en la mente tenemos que ellos que se igualaban a los dioses olímpicos pero no era así ¿no? Ángel o sea el trajano que fuera el divino trajano o el divino césar o el divino augusto no significa que estuviera a la misma altura que júpiter ni que tal ¿no? es que bueno si entramos en un poquitín tipo de estudiante vamos a entender que para los romanos la religión era una cosa más cotidiana para nosotros entonces ellos no tenían ningún problema en aceptar que un hombre se convirtiera en dios y era un tipo de dios y luego tenemos otro tipo de dios que es júpiter que esto es otra es otro tipo de otro tipo de divinidad no hay ningún problema y tenemos otros dioses por sindiguetes que no tenían ni tan siquiera forma humana pues por ejemplo que se dedicaban a Baguitano que era el que le daba el primer aliento al niño el primer aliento de vida pues no hay ningún problema o sea tenemos un montón de divinidades y ellos no tenían ningún problema que un dios que un hombre se convirtiera en dios lo que sí que les daba bastante rabia era que fuera vivo durante que fuera vivo esto no pero en provincias en provincias un poquitín para la cohesión del imperio sí que lo hacían en Roma no en Roma el emperador era un hombre con mucho poder con el imperium con el mando sobre las legiones y no tanto pero fuera por ejemplo el ejército sí al ejército al emperador lo tomaban como un divo y ahora nosotros hemos traducido directamente divo con dios y no es exactamente esto es un ser divino una divinidad pero ellos tenían muchos tipos de dioses nosotros claro como solo las personas creyentes como solo tienen uno pues tampoco pero por ejemplo tenemos santos tenemos píos y tenemos beatos y tenemos dios o tenemos ángeles tenemos diferentes tipos de seres que bueno que convivimos con ellos de una manera bastante natural bueno no tenían ningún problema con Asclepio con Apolo había dioses si dijéramos inmortales Hércules por ejemplo era un semidios un semihéroe que ellos la adoraban igual pero había muerto había muerto como hombre y bueno pues era una divinidad y no tenían ningún problema quiero decir que bueno era otra otra manera de ver el mundo que ya nosotros ya hablamos pero es otra manera bueno pues cerramos el paréntesis retomando retomando un poquito esto bueno yo ahora mismo y me imagino que los sociocultistas también la imagen que tengo en Roma la imagen que tengo en la cabeza de Roma es un hormiguero porque claro ahora toda esta descripción que hemos hecho de Roma la hemos de llenar con su población niños mujeres comerciantes mendigos que me imagino que también habría etcétera etcétera esclavos que van a hacer la compra pues a sus señores tal pero un hormiguero calles estrechas y no solo caches estrechas sino que claro estamos hablando que no había luz eléctrica con lo cual las tabernae las tabernae serían las tiendas las tabernae vinay son las lo que nosotros diríamos tabernas ahora las tabernae de vino los comercios de vino son las cantinas para que nos entendamos pero todo eran tabernae que eran comercios a todas estas personas sacaban su género a la calle con lo cual si ya era estrecha todavía era todavía más más estrecha por ejemplo Domiciano dijo esto que no pase es igual no le hicieron caso no había manera quiero decir que esto tampoco le hicieron caso así que los comerciantes sacaban las tiendas pero las personas que nos oyen ocioocultistas y los oyentes de Lindum pensemos una cosa ahora nos podemos imaginar un mercado moderno el mercado que ponen pues bueno aquí lo llamamos los encantos el mercadillo que se pone en la calle y tú vas pasando y la gente te va vendiendo y tú escuchas a personas que gritan compra aquí yo que sé la más típica a Jesús que seguro que pasa en tu pueblo también compra bragas tres a cinco euros y eso y el otro no aquí son tres con cuatro euros pedazo de braga paparecairista bueno la vela al marco muy bien o para los hombres pedazo boxer que tenemos que su hombre está bien dotado pues estas cosas serían igual pero pero en los mercados actuales la única cosa que dijéramos son artesanos es cuando hay comida o sea el de los churros te los hace allí y el de los frankfurtas bien pero no no tenemos los frankfurt que tenemos figoneros tenemos a vendedores de comida ambulante y tenemos termopolae que son los mcdonald's de la época o sea el fast food la comida rápida termo de caliente y frío termopolae que te vendían comida rápida pero es que además tenemos el que te vendía en una jarra de cerámica te la hacía allí pero el que te vendía una diadema de bronce te picaba allí y el orfebre de oro te lo hacía allí bien escoltado y el consor el barbero te afeitaba en la calle porque dentro no había luz o te sacaba la muela o te sacaba la muela o que hicieras falta que yo sí sí te hacía un espante un empaste ¿no? todo esto tenemos que tener en cuenta esto por este motivo otra cosa que también nos encontramos muchas veces en Hollywood que pasa en carros no por Roma no pasaban carros la ley Giulio Municipalis que estaba hecha expóstuma lo mataron en los iros de marzo igual lo mataron por esto no lo sabemos la cosa es que hizo una ley que dijo los carros no pueden entrar de Roma desde la salida del sol desde la hora prima que era la salida del sol hasta la hora décima hasta la hora décima ¿vale? el día estaba dividido en doce horas pues imagina las dos últimas horas solas podían entrar los carros a la ciudad con lo cual estas tiendas tenían que meter todo el género dentro porque entonces los carros repartían no podían porque entonces sería imposible que pasaran carros ¿entendemos? así que el carro lo que ¿sabéis este problema que tenemos ahora en la ciudad de Grande? yo conozco Barcelona que cada vez hay más dificultad de meter los coches dentro por ejemplo en Londres ya sé que para entrar dentro de Londres hay que pagar un peaje eso me lo dijo el otro día una persona digo estamos locos pues sí pues aquí nos pasa igual cada vez fuera pues esto ya lo solucionaron así no hay carros hasta la hora décima bueno aquí pasa un poco lo mismo cuando nos peatonalizaron en el coso ¿no? que hicieron toda la zona peatonal pues que hay que tener una serie de permisos municipales para poder acceder con las camionetas de reparto a las tiendas y demás y tienen unas horas límite había unas excepciones pero Ángel ahí surge otro problema para la gente porque bueno primero los de las tiendas tienen que esperar a que el carro descargue todo pero es que luego además la gente que se supone que está en sus casas durmiendo no pueden dormir ¿no? por eso Plinio iba a Bilbilis ¿no? allí a descansar sí era esto sí, sí, sí luego los carros pero peor los carros subían por las cuestas y chirriaban y la gente intentaba dormir y no podía dormir o sea Roma debía ser la ciudad del insomnio terrible o sea Roma era una ciudad ruidosa las 24 horas las 24 horas del día ¿porque era un hormiguero de gente o porque estaban repartiendo los carros? talmente talmente como lo dicen ¿no? además lo que han dicho una ciudad de hormiguero en la cual había mucha desigualdad social y mucha pobreza pues te puedes imaginar lo que te podías encontrar por la calle pillos a ladrones de guante blanco vamos a decir estos ladrones carteristas 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 o gente de estos trileros ¿no? de estos que te intentan engañar esto sería el pan de cada día ¿no? alguno que te iría diciendo yo estuve en la batalla de Pidna y perdí un brazo y por favor ayúdeme por Belona que era la diosa de los mendigos ¿no? y hermana de Marte también guerrera diosa actualmente en la guerra como Marte y por favor y entonces ¿qué pena que me das? toma toma un as o toma un sestercio o toma bueno un sestercio no le va a dar ni loco toma un as ¿no? un cuadrante toma un cuadrante toma un cuadrante o dos y con esto igual tienes una barrica de pan pan duro así era así es tan bestia que luego lo hablaremos si quieres que la gente tenía que estar subvencionada porque si no hubiera sido imposible mantener el orden público al final del programa hablaremos un poquitín de esto ¿no? pero estamos hablando que todo esto era lo que tú cuando tú salías por la calle de Roma te podías encontrar y después hombres de bien clase media bien muy poca pero la clase media iba relativamente bien vestida pero esclavos con harapos con harapos con bueno si no se le piquían parte de la ropa parte del cuerpo porque es que no tenían absolutamente nada más conviviendo con gente normal y entonces tú ibas a una cantina y te encontrabas a un hombre que era un artesano que había acabado su jornada laboral a beber su vino aguado y al lado te encontrabas un esclavo que no se había lavado en los últimos tres meses o un bracero que no tenía solamente podía acceder al agua una vez al mes y porque igual su su empleador pues le pagaba las termas una vez al mes y esto es lo que te encontrabas o sea que el mundo de los olores también debe ser espectacular los olores los aromas hay una cacofonía de aromas una cosa a ver si no sé si es mucho pedir o a lo mejor se debería dejar para otro para otro programa se podría hacer un poco un resumen una explicación de cómo la gente en Roma es tan sumamente pobre en general bueno en general es difícil hacerlo tan poco tiempo no lo digo sí claro pero un resumen así para que nos entendamos cuando empezó la Roma republicana en guerras sanmitas y compañía las campañas de Roma eran cortas y entonces cada persona que salía de Roma cada campesino le daba tiempo a matar a sanmitas o morir por los sanmitas que costaron mucho estamos hablando de sanmitas pero podía dar cualquier otro ejemplo de esa época y volvía a su casa hacia su campo y comía entonces tenía sus tierras para trabajarlas cuando empecemos ya con las guerras púnicas las campañas empezaban a durar y como la persona se tenía que pagar su panoplia y era cara porque era carísima cuando iba a la guerra a veces volvía y no había tenido la suerte de generar botín de hacer un botín suficiente como para que esa campaña le hubiera salido bien entonces volvía a casa y tenía que pagar su crédito a veces no podía y había dos opciones o se quedaba sin tierra o él se ofrecía como esclavo o vendía una hija o vendía un hijo o lo que fuera la cosa es que se quedaba sin recursos cada vez las guerras se fueron haciendo más largas las guerras macedónicas y conforme nos vamos acercando ya dijéramos a los graco el águer público que en teoría se tenía que dividir entre todos estos pequeños agricultores no llegaba a ellos solo quedaban los grandes terratenientes y la gente pobre pues que había luchado dijéramos por la por la república estos hijos se encontraron en Roma sin nada que hacer y esto lo intentó un poquitín arreglar Mario diciendo vamos a hacer el ejército profesional porque no tenemos ni soldados o sea que la gente volvía a Roma arruinada arruinada totalmente y además de eso al expandirse a Roma pues claro Roma era la ciudad de la capital de un imperio totalmente emergente en los últimos años a pesar de toda la guerra civil los últimos años de la república y el siglo II siglo I y siglo I después de Cristo Roma se expansionó se llevó prácticamente otro imperio ¿cuánta gente iba a Roma a buscarse la vida? aquello de alguna persona de una aldea pequeña de la Tracia diría Roma en Roma las calles son de queso no hace falta trabajar y las paredes son de oro es increíble ves allí que todo es riqueza porque claro los romanos que dirían ¿tú quieres ser romano? Roma es la mejor ciudad del mundo porque si no ¿quién va a querer ser romano? Don Tracia le dice ¿tú quieres ser romano? en Roma hay pobreza delincuencia las calles son estrechas no, no Roma es una ciudad creada por los dioses los dioses pipen por la calle y todo son bendiciones pues no, era mentira y la gente iba allí con lo cual se juntaban los pobres propios de Roma y ingentes cantidades de personas que iban a buscarse la vida pues como pasaba en la migración en Nueva York que se pensaban que eso era oro y Nueva York Estados Unidos estaba en una crisis de vamos enorme y llegaban cada día 30.000 personas para ganarse la vida en Estados Unidos en la gran recesión pasaba lo mismo bueno pues una cosa es la idea que te venden y otra cosa es la realidad y al final nos juntamos allí según qué fuente 600.000 personas o millones de personas destinadas a la supervivencia esto solo puede generar problemas un sueño americano es un sueño hermano claro era interesante hacer este apunte para ver la paradoja entre el imperio que se hace más fuerte pero realmente la sociedad se hace más pobre entonces es una de las paradojas que tiene yo solo voy a decir que el hecho de que un país crezca no hace más rico a sus ciudadanos exacto por lo mismo le pasaba a Roma Roma crecía y sus ciudadanos eran más ricos al revés y aquí hemos roto otra imagen muy hollywoodiense de ese guerrero ese legionario romano que vuelve a su casa y le está esperando su mujer en un hogar perfectamente ordenado posiblemente llegar a una insulae de estas y estuviera tan hundido como cualquier otro probablemente probablemente si 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 es la época republicana si luego el imperio ya los soldados bueno a través de Mario los soldados ya eran profesionales y esto ya los soldados fueron un oficio y no una parte más del campesinado pero es igual volvía exactamente igual durante la época de Mario si bien los soldados eran profesionales las legiones cuando acababa una campaña se deshacían entonces cada persona volvía a su casa cuando había otra campaña volvían a contratar a esta gente que tenía experiencia pero si por ejemplo durante cuatro años no había campaña esa persona se tenía que buscar la vida hasta que había otra guerra así que a los soldados ya les interesaban la guerra claro hubo además hubo bueno por parte de varias de varias personas o de varios grupos hubo intentos también de revertir un poco esta situación pero fue un fracaso por diferentes motivos unos cuantos casos y Saturnino toda esta gente que murió exacto hubo intentos de revertir las situaciones pero bueno a ver al final la época de Augusto de alguna manera se intentó de alguna manera con la nona y todo esto se intentó arreglar un poco pero no tenía solución si pasamos esto ya es malo pero si pasamos al siguiente punto que es el de las enfermedades eso iba a comentar yo ahora perdón que como bien dice Ángel vamos a pasar las enfermedades claro yo ya lo que te iba a comentar estaba esperando a que dejar de hablar Jesús que claro estamos hablando de una ciudad superpoblada calles muy estrechas con la higiene justa iba a decir para pasar el día pero ni eso con alimentos y con todo en la calle Roma debía ser un nido de enfermedades igual que lo era de incendios sí 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 además ya de por sí a los ciudadanos de Roma tenían esa suerte de esas colinas pero conforme hemos dicho al origen de Roma fueron empezando a bajar se fueron a zonas inundables y a zonas pantanosas la cloaca máxima no es más que un intento de secar toda esa zona pero por ejemplo en la época en la que se hizo el anfiteatro Flavio aquello era un charco cuando llovía allí se generaba un charco y ese charco tenía mosquitos y esos mosquitos pues era ese agua ese agua estaba totalmente contaminada de heces de orines de cosas de animales de todo porque pensemos que los animales vivían en las casas de las personas estamos hablando de una economía de supervivencia la mejor manera de mantener la carne era tener un cerdo vivo si yo lo tengo vivo la mejor manera de mantenerlo con lo cual todos estos animales traían sus mosquitos traían sus pulgas traían sus piojos para que no entendamos sus chinches sus garrapatas sus garrapatas y todo esto como dormían la mejor manera que tenía por ejemplo de calentar a tu hijo era ponerlo a dormir encima del burro claro porque ya generaba calor esto era como en los castillos medievales que había los dormitorios estaban encima de las caballerizas bueno incluso hace 70 años las casas aquí en Huesca los animales estaban en la parte de abajo para que el calor subiera para arriba no hace falta ir muy lejos yo me imaginaba esto estamos hablando de una ciudad que está cuesta abajo cuando llueva el agua no solo es agua o sea el agua arrastraría toda esa porquería todo todo y la parte de abajo vivían los pobres la subura era la parte más baja de Roma pues la subura mayor y la subura minor eran los peores sitios de Roma el velabro que era el valle que hay entre el capitolino y el palatino ese valle dijéramos estaba allí luego toda la parte del foro boario que era el foro del ganado no era el foro dijéramos romano de hablar sino la del ganado que estaba en esa toda esta zona se inundaba y bueno fueron haciendo obras de manera que lo fueron secando a Tito Livio nos dice en el 459 nos dice la estación era particularmente malsana y hubo un periodo de epidemias en la ciudad y en los campos tanto para hombres como para el ganado la epidemia tomó gran fuerza porque los campesinos temerosos del saqueo se refugiaron en la ciudad con sus rebaños promiscuidad de criaturas de toda especie olores no habituales para los ciudadanos amontonamiento de campesinos en chozas y todos estos tormentos se agregaban a la canícula que es la época de más calor de verano del 15 de julio al 15 de agosto y los insomnios al cuidarse los unos a los otros la gente difunció el contagio estamos hablando ya estamos hablando del siglo 5 nos está poniendo pero tenemos por ejemplo al siglo en el 293 en este caso nos lo dice Dion Casio tenemos también otra otra enfermedad otra pandemia de estas enorme pensemos que en esta pandemia la del 297 Roma envió una embajada al oráculo de Delfos porque no había manera de quitarse esta enfermedad el oráculo de Delfos y se ve que a uno de ellos le habló a Apolo ya sabes que Apolo es un dios que tiene bueno que adivina le dice ves a Epiragro que allí está mi hijo Asclepio nosotros le llamamos Esculapio los romanos le llamamos Esculapio y este te solucionará la este problema bueno fueron allá aquellos monjes dijeron que no era de la China que Esculapio no se iba de allí y bueno total que se le apareció el dios y le dijo ves a la isla Tiberina que me voy a aparecer como una serpiente enorme y en cuando yo me aparezca como una serpiente enorme se va la enfermedad volvieron vieron una serpiente y en la isla Tiberina estuvo durante muchísimo tiempo un templo a Esculapio Esculapio el dios sanador que sanaba por sueños Esculapio sanaba bueno el famoso Asclepeyo que tenía los Asclepeyo pues eran Esculapios que tenían esa especie como de sótanos para que la gente pudiera dormir sin ruidos y luego había gente que interpretaba los sueños de esta gente muy bien sí sí vete a no sé dónde y camina descalzo por los Alpes durante 15 días no sin antes dame a mí la correspondiente porque eso también me lo ha dicho el dios 25 cestercios porque si no esto no funciona bueno pues es lo que tiene pues hay que saber interpretar los sueños eso se hace gratis no de cualquiera sabe no pero mira un apunte muy curioso claro estamos hablando de estas enfermedades digamos más fisiológicas estamos hablando de pestes de pulgas de garrapatas etcétera pero claro antes ya hemos mencionado una enfermedad que también traería a los romanos de cabeza que era precisamente el insomnio o sea estamos hablando de una sociedad que no descansaba o sea no descansaba por el día porque tenías que salvar el culo tenías que sobrevivir pero tampoco descansabas por la noche ya no porque pudiera entrar un delincuente en tu casa porque no podías dormir o porque el vecino de arriba estaba tosiendo porque se estaba asfixiando para saber qué tipo de enfermedad claro ¿entiendes no? o igual se te caía el vecino de arriba a tu casa porque se había hundido el suelo en el 174 hay una que esta nos lo dice también Dion Casio yo voy a voy a a leerse porque dice en las calles se cubrieron de sus cadáveres que quedaban sin sepultura se llegó a no enterrar siquiera a los hombres libres los cadáveres a los que no tocaban los perros ni los buitres se descomponían lentamente se probó por cierto que ni ese año ni el anterior hubo aves de rapiña pese a la gran mortalidad de vacunos y hombres esto se está describiendo este tipo de enfermedades y también Tácito nos explica otra enfermedad de estas en los tiempos de Nerón en la que murieron todo tipo de personas y dice que murieron 30.000 personas en esta enfermedad o sea que la enfermedad también era constante creo que en algún de mis programas del Ignome en Roma y ahora aquí en Ocio Oculto la mortalidad infantil hasta el primer año de vida se calcula de un 30% o sea uno de tres niños más o menos moría y a los 15 años el 50% o más de las personas habían muerto pensemos que nos juntamos con una gripe una gripe una persona un niño que está infla alimentado pues se lo lleva la gripe en el momento que una persona es fuerte de los ricos comían los niños comían todos los días los de los ricos también cogían este tipo de enfermedad pero una fiebre si yo controlo la fiebre realmente mi cuerpo reacciona tengo estos dos o tres días para que mi cuerpo pueda reaccionar porque tengo fuerza me consume pero yo tengo esa fuerza ahora si estoy famélico a la segunda temperatura de 30 grados me muero aquí en Aragona hay una expresión que dice el que come escapa pues bien eso es lo que pasaba el que comía el que comía pues escapaba claro fíjate estamos hablando también de que precisamente por las características que nos está comentando Ángel de Roma claro estamos hablando de un hormiguero yo es que me estoy imaginando algo ahora poco menos si lo extrapolásemos al mundo real al mundo real perdón al mundo actual lugares superpoblados como puedan ser determinadas zonas de China o de la India entonces claro yo cojo la gripe o una peste de estas o lo que sea o una enfermedad o una garrapata tal pero claro es que se la contagias a chorro cientos mil o sea que ahora flipamos mucho con el COVID oye oye que una persona le puede contagiar el COVID a cinco más hombre es grave evidentemente pero joder yo antes una gripe se la podía contagiar a treinta o cuarenta sí sí lo que hacía la gente como Plinio y sus amigos era irse de Roma a sus villas y entonces se enfermaban menos no tenía nada ya verás que suerte tenía Plinio Plinio al final nos va a caer hasta mal el hijo puta ya verás no hombre yo siempre digo lo mismo son hombres son hombres de su época y describen sus vivencias sus vivencias ellos no tienen nada con los otros sino que describen describen su su vivienda el problema este de que moría la gente en las calles y se pudría tengamos en cuenta esto o sea algunos ediles se encontraron con que la gente se moría y se pudría en las calles y como era pobre nadie le pagaba la sepultura pues se crearon unas brigadas de esclavos los peores esclavos de todos porque los esclaves que tocaban en la muerte eran los peores esclavos de todos que recogían a estos muertos por la calle y los llevaban al cementerio un gran cementerio que había en la república estaba en el esquilino fuera de las murallas pero en el esquilino y allí o los enterraban o los quemaban y los ponían en urnas bueno en fosas comunes en urnas sin nombre y allí los llevaban el problema era para generar para crear una brigada de esclavos para recoger muertos en las calles es porque teníamos el problema de los muertos en las calles son muertos igual que el problema de los incendios igual que el problema de los bárbaros era algo que afectaba a toda Roma bueno y luego y luego no hemos hablado también de la bueno pero eso a lo mejor sería para otro tema porque también entrarían las mujeres no no es que a este hombre me lo puedes traer cuando quieras o sea este ángel es oro o sea que cosa más tremenda hombre es que yo le traigo caviar me traes mandanga me traes mandanga premium pues el tema de las mujeres los niños o sea lo de los niños el mundo de los niños de la antigüedad eso es otro mundo aparte si no hay otras mujeres si morían muchas mujeres en el parto piensa que durante la república incluso que los hombres iban a las guerras y perdieron muchas batallas los romanos más de las que nos pensamos morían más mujeres que hombres por el parto por el parto y sus complicaciones yo a mí eso a mí eso es una de las cosas que me flipan mucho actualmente ¿no? con todo lo que ha avanzado la ciencia y tal que haya gente que todavía se empeñe mujeres que se empeñen en tener partos vintage por decirlos de alguna manera con la alta mortalidad que tenía aquello dices Jolín yo puedo yo puedo dar mi experiencia personal yo no yo nos fuimos a un hospital a tener el hijo pero en principio queríamos tenerlo natural sin nada el primer hijo mío fue bien estuvo 20 horas pariendo es verdad pero eso es otro problema hay mujeres que parían antes pero mi mujer tuvo un hijo a las 4 de la mañana a las 4 de la madrugada a las 7 de la madrugada se levantaba y decía me encuentro sucia me voy a duchar los cuerpos de las mujeres por mucho para mí es una yo no vamos yo en mi cabeza soy capaz de de imaginarme pasar el dolor que pasó mi mujer o sea no soy capaz de bueno lo sufrirías porque no te queda más remedio yo creo que si pariéramos los tíos la especie humana ya no existiría yo no puedo decir yo lo que sé es lo que vi y lo que vi fue que tuvo esa recuperación para mí mágica o sea exagerado o sea al día siguiente te llevo ahí para casa digo pero como vas a ir para casa se ha estado 20 horas pariendo yo estaba estresado yo estaba muerto de nervios yo no había fuerza en ningún pero yo estaba muerto de nervios o sea yo me dormí me morí me morí directamente volví a abrir los ojos o sea y ella sin embargo con todo el dolor que pasó bueno el cuerpo el cuerpo a base de millones de años de evolución pues ha hecho esto quiero decir que vale son dolores no voy a decir que no pero el cuerpo luego el segundo no tuvimos esa suerte se le puso el cordón y tuvimos que hacer una cesárea de urgencia mi mujer estuvo una semana hecha polvo claro pero por la intervención quirúrgica sí vale pero entendemos yo creo que yo no voy a dar opinión porque faltaría más yo y van a ir un poco con el tema de Roma perdona que te interrumpa la cesárea viene porque Julio César nació así bueno eso es la leyenda esa es la leyenda esa es la leyenda no sabemos cómo nació Julio César tampoco Caesar viene más por un insulto que tiene que ver con su poco pelo pero ah sí a ver cuenta cuenta los hombres cuando llegaban sus hombres de la décima de la décima legión entraron en Roma porque unos cuantos hombres que eso ahora me pareció iban cantando ciudadanos de Roma esconder a vuestras mujeres y a vuestras hijas que viene el melenudo era calvo y esto para Roma un calvo pues era un bueno se ponía peluca pero bueno era teniendo un humor muy ácido estos entonces le decían pero tú Julio César ¿cómo te dejas decir esto? dice mis hombres dicen estos pero luego cuando le digo que tienen la batalla mueren por mí así que digan lo que quieran que se diviertan ¿no? muy bien pero fíjate pues sí pero lo que dice Ángel es verdad esa resistencia que a lo largo de años y años las mujeres han ido desarrollando ya sea para el parto natural o para recuperarse de una cesárea y demás claro eso no era eso no era óbice para que en la antigua Roma fuera una gente perdona Carlos en el mundo occidental estamos un poco mal acostumbrados la inmensa mayoría de las mujeres pare fuera de los hospitales sí 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 claro sí 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 y al segundo día va a trabajar hombre lo que pasa que a lo mejor por desgracia yo no digo que tenga que salir pero no es así la poca higiene que realmente el parto en sí era más la poca higiene que había que igual el parto voy a hacer un pequeño break y si a Ángel le gusta la experiencia de estar aquí en la guarida del ocio ocultista un día podríamos hablar también de esto de la infancia y de la mujer en Roma porque en el grupo que tiene Sirio en Telegram de Volscanumis que además de temas de moneda romana y por ahí se hablan de muchos temas de historia y de muchas curiosidades pero se habla de moneda sí de vez en cuando sí de vez en cuando yo veo alguna monedica pero Ángel hace apuntes que son verdaderas joyas que son verdaderas joyas de la vida de la mujer en Roma y de qué papel tenía una mujer según cómo fuera posicionada en un grupo o según cómo estuviera vestida o si una mujer era esclava pero de tal u otra manera se tenía que comportar así o sea Ángel el mundo mujer el mundo de la mujer en Roma da para podcast da para podcast y yo estaré encantado de hecho de alguno de tus libros tienen protagonista femenina creo todos los libros del mundo tienen protagonismo las mujeres en todos porque no se puede escribir nada sin que tengan las mujeres aunque las queramos ocultar que es lo que ha hecho la historia sí yo en mis libros Cunina por ejemplo tengo una protagonista muy importante que es una mujer en Aliso tengo otra protagonista muy importante y en el que voy a publicar de aquí a pocos meses se llama Juno y las matronas romanas directamente así yo quiero visibilizar un poquito en este mundo este mundo de la mujer que ha sido bastante silenciado pero una cosa es la importancia que se le da en la historia y otra cosa es la importancia real que tienen yo daré un ejemplo por ejemplo en mi casa en mi casa cuando las personas hablan conmigo hablan de mí hablan con mi mujer yo voy al banco yo voy a trabajar pero lo más importante durante mucha vida en mi casa han sido mis hijos es decir le mando a la gente no han hablado de mis hijos pero lo más importante lo que condicionaba mi vida eran mis hijos quizás la historia hablará de que yo soy profesor de que yo escribo libros pero para mí lo más importante que había durante muchísimo tiempo en mi vida eran mis hijos y nadie ha hablado de ellos pero a mí me han condicionado pues lo mismo pasa lo mismo pasa en Roma Roma sin sus matronas Roma sin sus puelas Roma sin sus mujeres no sería absolutamente nada y hay que darle visibilidad yo si otro día queréis que hablemos de la infancia y de la mujer pues ya estaré aquí no, esto no te preocupes que yo será que no me gusta hablar sí, yo creo que precisamente los que nos dedicamos a la docencia aparte de porque nos gusta es por ese impulso de no dejar de hablar que tenemos oye, retomando un poquito el camino que teníamos Roma hormiguero tremendo los incendios las enfermedades muchísima gente comercios mendigos no era seguro vivir en Roma supongo no, no era seguro vivir en Roma porque lo que estamos hablando del concepto de lo público el concepto de seguridad ciudadana o sea el concepto de que el estado tiene que poner recursos para poner una fuerza de orden público para salvaguardar mi integridad física y mis propiedades eso no existía en Roma nosotros damos por sentado que si a mí me roba tiene que venir la policía a investigar con dinero de todos que me hayan robado a mí esto lo damos por sentado y yo creo que es como tiene que ser pero esto en los romanos no existía entendemos este concepto los romanos tienen un concepto que se llama el win we repelere liquet que era el derecho a defenderse a sí mismos y a sus propiedades para que nos entendamos lo que hacen los americanos con las armas los americanos tienen derecho a autodefensa y por eso nos cuesta tanto nosotros entender que por qué van con las armas en la calle cuando nosotros no lo entendemos así porque nuestro concepto de seguridad nuestro concepto de seguridad ciudadana es uno y su concepto es otro ellos tienen derecho a defender su castillo de cualquiera de las maneras nosotros no nosotros hemos cedido ese derecho al estado y el estado tiene que evidentemente garantizárnoslo y como norma general en este país pues bueno con sus defectos esto parece que va relativamente bien de las pocas cosas que van relativamente bien y luego tenemos el orden público el orden público sí que lo tenía Roma claro para eso estaban las cortes urbanas para ponernos a cada uno en su sitio y a los pretorianos los pretorianos que iban a caballo con unas lantas la parte de arriba de la lanza tenía punta y mataba pero la parte de abajo de la lanza tenía como un abanico de hierro que era para cascar para dar daño para que no fuera letal entonces iban apartando a la gente y luego a los guardias por ejemplo los guardias las cortes urbanas para que otra imagen por ejemplo para que la gente un poquitín se la quite un poquitín de encima los guardias urbanas llevaban cascabeles en los Kinkulum ¿sabéis cómo esta imagen que tenemos de la Inglaterra de Simonónica con esos bodies que iban con los silbatos pip 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 y se iban incorporando pues esto iban con cascabeles entonces cuando tú oías que corrían cascabeles detrás de alguien pues cada vez iban más cascabeles y las cascabeles ¿dónde se acercaban? a cascabeles y parte de su uniforme era una porra de madera no era arma letal era una porra de madera también llevaban negratios la esclavis abuela de la porra por así decirlo ¿no? sí era su misión era evidente a ver si cogían a una persona en flagrante delito también lo hacían pero eso que vengan la guardia a las cortes urbanas que acaban de robarme en la tienda que averigüen llegaba allí y decía a mí que me cuentas colega a mí que me cuentas ¿no? es decir si sufrías un robo o alguien asesinado ¿había alguien a quien podías acudir? sí 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 yo lo escribo en mi libro he puesto aquí un texto también de mi libro voy a hacer apto publicidad de un poquitín ¿no? tira tira no nombre faltaría más sí que es lindo mi primer libro y mi protagonista pertenece su padre pertenece al colegia de los carrucari al sindicato de los transportistas de mercancía cuando decimos colegia en Roma los colegia tenían una sede que se llamaba escola ¿escola no suena? escuela y eran había disquentes había tirones había aprendices y en esas escuelas les enseñábamos los oficios lo que nosotros llamamos escuelas profesionales de principios del siglo XX que eran aprendices estos aprendices estaban dentro del sindicato y eran hijos o sobrinos pertenecentes al sindicato y estos se iban a quedar con el oficio así que eran eran sindicatos bastante endogámicos y enseñaban a sus tirones que eran novatos y a sus disquentes que eran ya gente que ya tenía el oficio pero tenía que coger dijéramos experiencia y luego estos iban a ir supliendo a las personas que tenían las tiendas a las personas que no pues en este caso sería el que llevaría el carro ¿no? pues ¿qué hacían estos colegia? ellos se organizaban en patrullas ciudadanas y ellos defendían sus intereses esto es lo que hacían o sea que era fundamental pertenecer a un colegia era era imposible tener un oficio en Roma si no perteneciase a un colegia hay estudios por ahí no me acuerdo cómo se llama en alemán este bueno 150 colegias había públicos y privados o sea había colegias podríamos definirlo como un sindicato aquí por ejemplo no sé si existía allí aquí hace un tiempo la SEAT la fábrica de la SEAT tenía un instituto en el cual formaba a trabajadores que luego trabajarían en la SEAT pues esto era un colegia colegia colegio escuela escuela entendemos cómo va sí 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 bueno al lado de donde trabajo yo hay una empresa que tiene aulas y demás que forman a la gente para terminar trabajando en esa empresa oye Ángel una cosa has dicho antes ya ahora tiene que ver con esto que el romano el romano pobre normal de toda la vida cuando vivían en la insula en la parte alta o los que vivían allí no tenían cocina no tenían baño no tenían estas cosas que tenemos nosotros en las casas ¿no? entonces el hecho de que el romano para tener todo esto pues por ejemplo has hablado de los termopolium se llama termopolae termopolae bueno pues él tenía que comer normalmente iba a estos termopolae se llevaba la comida a casa para bañarse o para asearse tenía que ir a los baños públicos es decir todo esto para ir de un lado a otro tenía que ir por la calle sí entonces las casas realmente no eran como ahora que cuando no estás en el trabajo pues a veces puedes estar todo el rato en casa sino que tenías que estar en la calle se iban a la calle se iban a la calle entonces contra más gente en la calle más delincuencia ¿ah sí? pues sí mucha más delincuencia sí, sí, sí además lo que digo aquí en a ver si lo encuentro exactamente dice la violencia eso lo dice mi abuelo en mi libro sabía que la violencia era parte de la vida era consciente de que era cotidiana las actividades de los hombres la ejercía el rico contra el pobre el poderoso contra el pueblo y el pueblo contra el poderoso el amo la aplicaba con su esclavo y el fuerte la usaba para someter al débil en ciertas condiciones en la sociedad romana que era la mejor de todas aparecían conflictos rupturas y tensiones cuando se rompía el orden toda la ciudadanía estallaba y se producían disturbios muertes y violaciones esto era así desde el principio de los tiempos y seguiría así hasta el final la violencia era parte de la vida nosotros lo que vuelvo a repetir nosotros pensamos o al menos yo pienso que la violencia es el último recurso del incompetente la persona que usa la violencia es un incompetente es un fracasado porque no es capaz de solucionar los problemas de otra manera y se la utiliza el Estado también también lo que pasa que a veces no nos queda más remedio pero hay que ir con mucho cuidado lo último que se tiene que utilizar es la violencia siempre que se utiliza la violencia es un fracaso es lo que pensamos ahora cuando una persona va a un conflicto armado es un fracaso sea de quien sea la culpa es un fracaso siempre luego lo solucionaremos como podamos porque tampoco somos tontos y no vamos a dejar comer pero esto es así en romano era así si una persona me ofendía yo entendía que la violencia era una manera más de ejercer de solucionar los problemas si un pueblo por el motivo que fuera se apropaba de algún tipo de tierras mías yo entendía que podía matar al ejército y matarlos y ya está porque era parte de la vida ahora no lo vemos así ahora pensamos que la violencia no tendría que llegar nunca a ella sabemos que es imposible y por eso nos tenemos que proteger contra ello pero así era la violencia era muy fácil de entenderla con lo cual cuando una persona ejercía violencia contra ti pues tú lo más normal era ejercer la violencia contra el otro lo que nos ha dicho Carlos en un mundo en el cual tenemos miseria en un mundo en el cual tenemos delincuencia pues era delincuencia de bandas delincuentes había auténticas mafias pues como los como los como las bandas del Bronx o como las bandas de Los Ángeles cada banda tenía su zona y eso lo controlaba y se mataban entre ellos a navajazos claro porque y claro yo me imagino que de alguna manera también se haría un uso torticero ¿no? de esta especie de derecho a la legítima defensa claro lo que tú dices porque si yo soy de una banda y me encuentro a uno de la banda contraria por la calle y le meto 30 navajazos ah no legítima defensa yo es que iba a sentir que me iba a atacar o yo sentía que me iba a atacar o vi que se echaba la mano a no sé dónde o yo qué sé o incluso voy a ir un poco más allá yo estoy en una insulae de estas tremendas y de repente pues se me antoja la mujer del vecino de arriba o se me antoja el piso de arriba porque quiero ampliar la vivienda subo me lo cargo y cuento cualquier historia es peligroso ¿no? sí bueno esto sería en este último caso ya sería un asesinato ¿no? pero otra cosa es que te pillen pero sí el problema el problema de la defensa de tus intereses es que dónde acaba o sea que es una amenaza por ejemplo tenemos ejemplos de la época de Mario creo que fue en el cuarto consulado en el cual un prefecto hay un tribuno de la plebe hizo unas leyes flumentarias que lo que pretendía era que los soldados que se habían licenciado de Mario les dieran tierras en el norte de Italia que era porque claro todo el mundo había abandonado el norte de Italia con los cimbos y los tautones que hacían allí se los iban a matar a todos y se fueron entonces esas tierras quedaron otra vez para la que el público y él dijo se la voy a dar a mis soldados la plebe urbana de Roma dijo pero qué me estás contando eso me perjudica a mí por qué no me das a mis tierras y entre la plebe urbana y los partidarios de este hombre Saturnino creo que se llamaba se mataron en Roma y el senado dijo vamos a hacer un senato consulto para matar al de la plebe y lo mandó y Cayo Mario que era en aquel momento consulto vamos a llevarnos bien intentó mediar para que no muriera nadie bueno la plebe urbana mató a Saturnino se subió arriba de la curia y los mató a pedradas en de crítica defensa porque estaban sus intereses estaban siendo perjudicados que legítima defensa como a Graco eso no eran delincuentes era la plebe urbana que se sentía amenazada no delincuentes no grupos criminales no no estamos hablando de un grupo heterogéneo de gente que se sentía amenazada porque otras personas le iban a dar unas tierras que ellos creían que les pertenecían con lo cual lo que le dan a uno pues no le dan a otro y ha habido muchas veces gente que ha viajado entre comillas con autobuses para que la gente me entienda a Roma defender sus intereses y a matarse que es legítima defensa para eso estaban las cortes urbanas y los pretorianos para defender el palatium y que al palatium no fueran se mataran entre ellos y dicen que han matado a 25 bueno de que el colegio no se que contra el colegio de los Ferrari contra el colegio de los ya se arrojaran entre ellos entonces que se sigan matando será que no hay gente bueno pues esto era así despejamos un poco la calle que hay muchos que hay muchos si ¿cuántos han muerto? 500 si eso no se nota en un día de mercado no se nota y aunque aun con todo ángel estás hablando de la época de Mario que es cuando él hace esas reformas militares y es cuando se empieza a dar también tierras a los a los a los legionarios a los veteranos ya había empezado un poco antes tierras siempre se han dado a los veteranos y al aguer público el problema está lo que he dicho antes que este aguer público que en principio el 30% entre comillas es un poco más complicado pero más o menos un porcentaje muy alto de las tierras de las ciudades conquistadas pasaban directamente a Roma a la guerra público y mediante concesión se le iban dando a nuevos ciudadanos romanos y estos cultivaban la tierra eran nuevos ciudadanos y estos incorporaban tanto a impuestos como al ejército todo esto fue fue cayendo y los grandes los grandes señores se fueron quedando cada vez con más tierras y estos se fueron empobreciendo y algunos legisladores dijeron vamos a darles un poquitín de tierras vamos a darles y se fueron haciendo más o menos los gracos dijeron vamos a hacerlo ya un poco bien esto es una chapuza evidentemente a los grandes terratenientes no les interesó y murió un graco murió el otro graco murió el saturnino este y luego murió otro el tíber el tíber está lleno de calaveres si hablaran el tíber y la cloaca máxima hijo mío si hablaran no tenéis programas de ocio oculto para decir no lo hay aquí madre mía si hablaran el tíber llenamos ibox llenamos ibox oye pero ángel la cloaca máxima es decir roma la cloaca máxima estaba hecha para para quitar ese agua de esas zonas insalubres ¿no? pero pero solo estaba en la parte digamos que de los foros de tal ¿no? porque el resto de roma no había cloaca había alcanzarillado en algunas zonas importantes en algunas zonas buenas vuelvo a repetir para roma le daba igual ahora yo era una persona que tenía una cierta roma es que el concepto de estado romano no existe nosotros vivimos condicionados aunque no no en roma teníamos un hombre que le llamamos imperator que era el que mandaba en las en las legiones y tenemos un montón de sanadores que tenían sus propios intereses y de vez en cuando decía hombre por roma tiene un problema vamos a hacer una ley y se ha acabado esto de de pueblo de muy bonito el senado y el pueblo romano les daba igual o sea esto ellos querían vivir vivir siempre de puta madre ya está este también es otro mito que decían ay no sé qué fíjate roma que inventaron los alcantarillados ojo pero no por toda roma no 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 tenían alcantarillado los que se podían permitir no vivir en la mierda muy bien claro es que eso había que mantenerlo tener agua en tu casa había que pagarla el agua no era gratis de hecho bueno antes has comentado las insulaes un poquito más pudientes por así decirlo pues tenían esa especie de patio de luces con el agujero en medio un agujero directamente a la cloaca que sabe lo que olía eso porque sifones y todas estas cosas todavía no se habían inventado así que no sé algunos no bajarían ni del piso lo tirarían directamente al agujero y se atinaban madre mía además si el de abajo era más rico decía aguántate tú sacaban el culo por la ventana a ver si acierto venga Juvenal ya dice que entrenó una túnica nueva y que cuando llegó a casa ya la tenía que haber tirado te escribe un pasaje por Roma diciendo que no vayáis por las paredes y por el medio de la calle y os cogéis la túnica y la levantáis porque vais a ir picando vais a ir pisando excrementos y esto son las calles normales de Roma y además sin piedra piedra en las calles de Roma había pocas en las principales en las demás eran toda tierra así que ibas pisando choc, 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 choc cuando llovía a saber lo que había qué maravilla qué maravilla este tema me encanta sobre todo es que el olor en la canícula la canícula es del 15 de julio al 15 de agosto claro, sí, sí ahí debía ser aquello un encocedero claro Plinio decía pues Roma no huele tan mal claro, si tú te vas claro si te vas a la villa además que bien se duerme me echo unas siestas aquí de dos horas ese es Marcial Marcial, Marcial perdón, sí me pego aquí unas siestas de dos horas enormes tío será posible tío, ¿no? estos hispanos pues venían de España ahora que yo no sé en Bilbilis hacía mucho calor pero bueno él dormía mi madre es de Bilbilis mi madre es Bilbilitanas de Calatayud pues hará calor allí pero bueno sí, sí, no, no jodo allí cuando cae cae pero fíjate que sí, que sí que es que es muy curioso y luego todo este tema de claro es lo que decías tú al final tampoco se puede juzgar a Plinio con mucha dureza porque él describía su manera de vivir o sea él vivía así claro si en Roma se duerme de puta madre sí, claro donde vives tú vete al centro de Roma o a donde sea que a ver quién puede dormir allí con los carros y con las movidas es que a veces son claro yo a base de leer y a base de intentar empatizar para hacer los libros te das cuenta de algunas cosas entonces dice es que los esclavos no, es que los esclavos no importaban los esclavos eran cosas entonces dice y el esclavo tenía no, es que no se lo habían explicado es que no le preguntaban entonces el esclavo tampoco se lo preguntaba claro entendemos, no es como como diría yo si yo tengo a mi hijo de 10 años no lo voy a explicar no, mira hijo para hacer la declaración de la renta tienes que ir a tal formulario ni me preocupa porque no es él me dirá papá que es la renta de un impuesto es acabado pero no me meto no el piso el IVI no sé qué yo no voy a porque no tiene capacidad todavía de entenderlo claro pues ellos pensaban lo mismo tú no lo vas a entender para qué te lo voy a explicar y el otro pues al final de no aprender no sabía con lo cual tampoco se lo preguntaba no quiero igualar pero vamos quiero dar un ejemplo para que la gente un poquitín nos entendamos yo cojo a mi perro un perro pequeñito que tengo que tiene una jeta este sí que vive bien que se llama Ossi Ossi se llama Ossi muy bien precisamente por Ossi y lo saco a la puerta de mi casa y allí tengo un ascensor vivo en el entresuelo y voy a la planta baja y el perro se me queda delante del ascensor y no baja por la escalera nunca y cuando pico el ascensor y hable entra el ascensor y baja el primer piso y luego sale y luego volvemos a hacer la misma mi perro una persona con un poco de interés diría y el ascensor cómo funciona mi perro eso no se lo pregunta mi perro sabe que el ascensor se abre y me sube un piso y luego baja pues a estas personas que no les hemos dado educación tampoco se lo preguntan eso claro esto es lo que se intenta conseguir con la no educación nosotros que somos docentes lo entendemos así el no tener educación te hace no acerte según qué preguntas y aceptar cosas las cosas pasan porque pasan y tampoco te preguntas más y eso es muy de no enseñar a las personas según qué cosas y ya ni se las preguntan y esto es muy difícil de entender a una persona como nosotros que nos han educado que todos sabemos leer y escribir que todos sabemos interpretar textos ellos no sabían vamos mediante un texto no sabían lo que era claro y luego volviendo un poco al tema de la violencia y demás nos hemos ido directamente a la muerte a la sangre porque es lo que mola no lo vamos a negar ahí la casquería pero yo me imagino que una ciudad tan superpoblada comercios en la calle comercios que estaban abiertos poco menos que las 24 horas si tenían que esperar a que el carro llegase a reponer también habría muchos robos vamos sí sí bueno pero las tiendas estaban con su con su amo y con tres o cuatro esclavos que estaban para trabajar y para defender la tienda y cuando llegaba el que repartía el género se cerraba la tienda por dentro le echaban tres claves que se dice aquí le echaban tres candados y había una persona adentro vigilando durmiendo o dos claro pero realmente estas personas no tendrían que estar tan preocupadas porque tenían su colegia tenían cada uno el transportista y el comerciante de lo que fuera o sea sí estaban preocupados porque evidentemente Roma de noche pues imagínate no existía la luz eléctrica no existía tal vamos pero bueno los que realmente debieran estar preocupados serían más ciudadanos muy pobres sin trabajo no ciudadanos que también había no ciudadanos no extranjeros que no tenían tampoco ningún derecho o sea esos serán o los que se convertían en delincuentes o las víctimas principales o los que tenían que vivir en la calle piensa que si se caía en una insula y allí vivían cuarenta personas nadie no decía Roma vamos a darle cuarenta casas más no esto quedaban en la calle con sus hijos con sus mujeres y con todo y nadie se preocupaba de eso y estos estaban en la calle y cuando se durmieran pues si tenían cualquier pertenencia pues cualquier otro se las quitaba y se las llevaba y les daba igual porque el que se las robaba estaba igual igual de mal que ellos claro hemos es que ojo o salías de la ciudad cosas que también te podían pasar salías de la ciudad te raptaba y te vendían como esclavo o sea que también te podían vender a ti en Roma evidentemente no porque si te conocía alguien pero igual te llevaba a una ciudad a ochenta kilómetros y te vendían como esclavo y tú decías oye que yo soy libre libre de que como todos todos los esclavos son libres pensamos en Plinio con sus cartas de ah mira que bien se va a una villa y lo imaginamos ahí solo no 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 iba acompañado iba resguardado por gente que lo protegía de los bandoleros del camino y de todo claro los gladiadores retirados no trabajaban como escoltas madre mía esto era su segundo oficio su segundo oficio era sí 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 pero ya en la época de la república nuestro amigo Publio Cornelio Cipión llevaba un grupo de clientes que le llamaban los amigos que poquito a poquito a partir de ahí salieron los pretorianos y los defendían fuera donde fuera y en el ejército también los defendían estos iban iban con él a todas partes y eran su guardia de cor los que les guardaban o sea la inseguridad los hombres de bien iban todos escoltados todos escoltados cuando ya llegaban a la curia allí en principio no podía haber armas y había menos peligro alguno que otro murió acuchillado han hecho una ensalada en su nombre pero no sé por qué será y sí la violencia era presente y vuelvo a repetir el estado no tenía ningún interés pero además la gente tampoco lo pedía y no lo pedía por la sensación de que un poquitín lo que nos puede pasar a nosotros si no cambiamos mucho las cosas es este concepto que tenemos que ya tenía pasa que entonces era exagerado las justicias de ricos y las justicias de pobres un rico mataba a cinco pobres por motivo que fuera lo juzgaba y decía qué malo que ha sido me vas a pagar una multa y vas a vivir de Roma cinco días o cinco años lo hacían pobres y lo mataban a las bestias decían bueno pero la justicia esto cómo va bueno el que tenía dinero se pagaba un buen abogado entonces las personas pobres ya entendían que no podían acudir a la justicia porque no iban a ser con ellos justos como eran con los demás con lo cual se tomaba la justicia por su mano esta es la desafección que pasa cuando el sistema es injusto o nos da la sensación de que es injusto cualquiera de las dos cosas vale en este caso entonces si no somos capaces de entender que la justicia es igual para todos o para el 99% de las personas pasan estas cosas la gente se toma la justicia por su mano porque no la cree y esto allí no se la creía nadie bueno o se forma lo que pasa en Nápoles en Sicilia se forma una cosa nuestra y ya está algo alternativo esto sin la delincuencia era más Roma entendemos Roma tenía sus patrones y sus clientes que eso era lo que realmente mandaba en Roma ya si quieres otro día había una organización que no era una organización de estado sino una supraestado entonces cada familia tenía unos clientes clientes podríamos decir personas que trabajan para ellos tipo mafia pero sin delinquir había algunos que sí pero la mayoría de ellos vigilaban sus negocios y estas personas eran las que organizaban hacia abajo a estas cosas y los colegia eran organizaciones también más o menos grandes que también organizaban la sociedad pero fuera fuera del estado el estado en sí no se metía en estas cosas porque no le interesaba el estado estaba para otras cosas intentemos un poquitín y a veces funcionaba y a veces no es un pensamiento hasta lógico para qué se van a meter si entre ellos se arreglan se maten entre ellos pero muy curioso en la guerra mundial la gente que busca información en la segunda guerra mundial los puertos estaban tomados todos por la mafia todos los puertos de Estados Unidos estaban tomados por la mafia pues hubo un pacto de al gobierno con la mafia para que funcionaran los puertos con la mafia y los puertos funcionaron perfectamente los puertos de los Estados Unidos eran los más efectivos de todo el mundo en aquella época llenaban barcos a mansalva gestionados por la mafia no por el gobierno hay organizaciones que a pesar de que sean delincuentes son eficientes son eficientes yo no las quiero voy a ver para que la mafia siciliana a ver que estoy haciendo apología a la mafia pero para que la mafia siciliana siga existiendo a pesar de toda la caña que les han metido y todo es porque la gente se siente más protegida por la mafia los hijos oye que vales para médico pues no te preocupes ya me lo devolverás el favor en un futuro pero tu hijo va a ser médico tal no sé qué es otro es que estás describiendo el sistema clientelismo yo vuelvo a requitar quitando la delincuencia de la mafia las drogas y todo eso estás describiendo lo que era el sistema patrón cliente era yo soy una persona importante tú vienes a pedir mi ayuda cambio yo recibiré tú a tu fidelidad incluso no podían declarar en contra de ellos en los juicios porque la relación era muy importante y lo mismo oye que mi hijo ahora es mi hijo mayor no tienes no te preocupes que yo le mando a una tienda no sé dónde entonces estas familias se relacionaban tanto con ese patrón que había familias que se cambiaban hasta el nombre se ponían la familia del patrón el nombre de la familia del patrón y esto era el clientelismo que había auténticos había auténticas organizaciones que funcionaban perfectamente además autárticas prácticamente o sea se los gestionaban el trigo el pan el todo todo y tenían de todo y eran capaces de organizarse bien y esto es sin entrar en temas delincuencia este tipo de organización en Roma era lo más normal claro sí 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 qué curioso bueno continuando con la vida en Roma continuando con la vida en Roma ha aparecido varias veces la palabra pobreza a lo largo del podcast ha aparecido varias veces la palabra pobreza incluso hemos podido ver como incluso los soldados romanos los legionarios romanos lejos del glamour al que podemos estar acostumbrados podían ser gente muy pobre también o porque las campañas se espaciaban claro también hay que tener eso Carlos Carlos eso en la época más republicana antes de las guerras púnicas y todo eso en la época republicana entonces la pregunta es cuando una persona en Roma entendida pues como un entorno ya de por sí con muchísima muchísima pobreza cuando un romano miraba a otro y decía joder este es pobre o sea cuando ponían ese límite el límite era el no tener el pan de cada día el no tener para vestirse o sea pobreza absoluta no como nosotros decimos una persona es pobre si no tiene no sé el número que es exactamente ahora me lo invento 600 euros al mes no 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 cuando no tenía que saber no sabía que se iba a comer al otro día eso era la inmensa mayoría de Roma sí 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 estamos hablando de así era 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 tan fuerte la pobreza lo hemos dicho antes con lo de la anona se tuvo que generar ya existía este tipo de anona era beneficiencia había una palabra en Roma que era el evergetismo que era doy de mi dinero propio para el bien de la sociedad ese bien luego me retornará a mí porque seré edil seré cuestor seré prector seré cónsul y si me dan una provincia del imperio voy a robar todo lo que pueda para hacerme rico esto es lo que querían todos pero bueno lo hacían un poquitín por Roma y estas dativas de trigo ya existían pero Augusto las instituyó las instituyó lo que es la anona en la época de Augusto había 150.000 ciudadanos romanos padres de familia que recibían la anona estamos hablando de aproximadamente 35 kilos de trigo por hombre mes en la época de Augusto padres de familia ¿cuánta gente dependía de esa familia? un padre de familia tendría una mujer y tendría uno dos o tres hijos o cuatro o cinco estamos hablando de igual la mitad de la población de Roma subvencionada subvencionada con trigo el trigo te quita el hambre nada más y comer trigo todos los días pues tampoco puede ser y no hay revueltas ¿no? y no hay revueltas claro a Severo Severo ya les daba aceite de oliva trigo y aceite de oliva y a Aureliano ya les daba carne de cerdo la pobreza llegó a tal que ya era tan exagerado que es que o tú les dabas de comer carne o ya no comían carne yo en mi libro Lindum tengo una expresión que sale un hombre que llega allí ¿no? y ya solucionando un problema y lo ve el otro caminar por la calle y le dice venía con la misma cara de los días que se come carne o sea comer carne era una alegría yo he comido carne qué suerte que tiene nosotros comemos carne todos los días ellos no comían trigo y se ha acabado pero es que era tan tan bestia el hambre que a lo que decíamos de los niños ¿no? sobre todo la una cosa es que la población del imperio fuera subiendo y otra cosa es que la población de Italia y de Roma fuera subiendo entonces resultó que la la mortalidad infantil era tan grande que Roma no crecía entonces decía hay que hacer algo con esto porque nos vamos a quedar sin soldados nos vamos a quedar sin gente ¿no? y la población de Roma no crecía y se hicieron políticas Augusto por ejemplo hizo unas políticas de de matrimonio que pagaba en la persona habéis visto ahora los de Hacienda ¿no? de cuando eres soltero pagan más impuestos pues la persona que no se casaba a los 25 años pagaba un impuesto porque tú tienes que casar y tener hijos pero la gente no tenía hijos primero porque no veía futuro y segundo porque se le morían es que se le morían los hijos ¿no? y con el panorama que estamos describiendo llegar a los 25 casi era un milagro claro claro no a Trajano Trajano es que por eso no hemos inventado nada Trajano instituyó una cosa que llamamos los alimenta que entre otras cosas entre otras cosas era dar dinero a las personas que tenían hijos tú tenías un hijo en Italia esto solo en Italia entre otras cosas te damos una cierta cantidad de dinero ahora me lo invento 300 sextestios por cada hijo el segundo hijo 400 y el tercero mil y cuando tu mujer tenga tres hijos además tu mujer va a ser emancipada quiere decir que va a poder tener propiedades a su nombre no las podrá vender ni nada sin la tutorización de un varón que eso luego ya veremos que a veces pero podía ser emancipada eso era muy importante tener propiedades a su nombre para instituir porque se encontró que no tenía demografía en Roma todo el mundo que venía de Roma era de fuera de Roma no había ciudadanos romanos entendemos hasta qué problema y la gente se moría de hambre y lo que hablamos de los que vivían medianamente bien por lo que hemos dicho antes de la organización de los patrones la espórtula era lo que le daban los patrones entonces cuando un hombre un cliente iba a casa de su patrón por la mañana le decía bueno señor vengo pues el negocio que montó con mi hijo va de otra manera y aquí el hombre le decía toma 20 6 tercios para tu casa y tres días después volvía a negociar le decía toma 20 6 tercios más este hombre vivía era como entre comillas un sueldo que además iba cada mañana había ahí un orden de hombres que esperaban en la puerta según la importancia iba recibiéndote y el menos importante era el último igual lo recibía el otro día y si ese hombre no tenía nada no comía hasta el otro día tal como te lo cuento y así es como funcionaba y el que no tenía nada de esto pues tenía que ir a la nona al prefecto de la nona apuntarse demostrar que era ciudadano romano y le daban estos 35 kilos de trigo y con eso y pues haciendo lo que podía trabajando porque solo cobraban cuando trabajaban pues de jornalero trabajaba en algo pues conseguiría algo de dinero y con eso aportaba un poquitín a su casa y esta era la vida del común de los romanos claro solo si eras ciudadano romano si no recibías una nona podías trabajar porque te voy a andar lo que sea pero no recibías nada pero si trabajabas también recibías la nona y o sea todos los ciudadanos romanos recibían la nona todos no los ciudadanos romanos que los ciudadanos romanos que trabajaban no recibían la nona no recibían la nona los que trabajaban no 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 es que pero a ver a ver entendamos qué quiere decir esto la plebe es una cosa ciudadano romano es otra cosa cualquier persona que vivía para un cliente ya no recibía la nona. Cualquier cliente ya no recibía la nona. Vale, vale. Primero porque tampoco le interesaba decir que bebía de la nona. Entendamos que la plebe triguera, que se le llama esto, era poquitín... ¿Tú en tu vida qué haces? ¿Tú qué quieres ser de tu vida? Las personas querían progresar. Entonces, puedes decir que yo tengo una tienda que yo puedo vivir, tener un negocio al cual yo... Yo, por ejemplo, si pertenezco a un sindicato de lo que sea, de orfebres, enseñar a mi hijo la orfebría para que se pueda ganar la vida a través de eso. Porque al final me estoy asegurando mi supervivencia, la de mis hijos. Entrar en el sistema de la nona, ¿dónde vas? ¿Qué te hace que tu hijo sigue viviendo con la nona? Y al final, es un sistema... Había gente que salía, claro, pero es un sistema muy difícil de salir. Había todo un montón de sindicatos, desde los navegadores del río hasta la gente que repartía hasta, bueno, el perfecto de la nona era una persona bastante importante. Hubo algún conflicto porque el precepto de la nona cortó el suministro del trigo para provocar revueltas en Roma. Y cuando el trigo faltaba, pues había problemas, por ejemplo... Eso fue en la época de Cómodo, creo que hubo... O de Calígula, Calígula puede ser. Unos cuantos, unos cuantos. En la época de Cómodo también pasó. Y en la anarquía militar también pasó unas cuantas veces. En la época de Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo, Poquitín hizo un bloqueo del trigo que venía de Egipto hacia Roma. Y hubo una hambruna en Roma. Estamos hablando de la época de Augusto. Que bueno, al final fue y los eliminó. Pues hubo una... Augusto echó a todos los extranjeros de Roma. Porque no había comida. Y decía, afuera la poca sin útiles. Me suena todo tanto, que es que es una cosa... O sea, que el hambre era también una cosa también bastante abriódica. Hemos dicho enfermedades, hemos dicho incendios. Se nos ha olvidado, por ejemplo, los terremotos que había en Roma. Inundaciones que también había. O sea, que la vida del ciudadano en Roma no era fácil. Yo no... Porque a todo lo que acabas de comentar ahora, con todo esto que estás hablando, a mí sí me ocurre que también podríamos añadir las hambrunas. En esta situación, más de una habría. Sí, sí, sí. Hambrunas, pero por esto y porque estamos viviendo en una economía de supervivencia que vive directamente de... O sea, el grano que comían en Roma era el que salía en Egipto. En Egipto tenían la suerte de río Nilo y, bueno, más o menos crece bastante bien, ¿no? Pero había otras zonas en las que se vio tres años de sequía por la gente de hambre de hambre. Pero directamente... Es que no había nada más. Entonces, ¿qué como? ¿Qué hay? Es que no hay más. Solo me quedaba una solución. Que hacían... Claro, cuando esta, por ejemplo... Imaginamos, por ejemplo, todos estos ataques de los pueblos bárbaros. Cuando yo sufría, en la frontera, sufría una crisis de este tipo de sequía, 20 kilómetros, 30 kilómetros al norte, igual pasaba lo mismo. Yo tenía allí unos bárbaros que ceremonían los hijos. Bárbaros para los romanos, ¿eh? Pues, ¿qué hacían? Pues, expandían para intentar conseguir botín, para intentar conseguir comida, para intentar conseguir alimento. No, y normalmente estas épocas coinciden con ataques de otros pueblos porque, al final, hay aspectos climáticos que nos afectan a todos. Y me afecta a mí y me afecta a mi enemigo. Y mi enemigo, ¿dónde va? ¿Dónde cree que hay riqueza? Vuelvemos a pasar lo mismo. Igual había hambre en Roma, pero el otro se pensaba que comían todos los días. Y habría habido ahí una cosa que le dan un montón de trigo a cada uno. O sea, ¿esto le sobra al trigo? Pues no. Oye, Ángel, una cosa. Antes de terminar el... Bueno, terminando ya el tema este de los... Si no, si, Carlos no tiene más preguntas del tema de la nona y tal, del alimento. Yo por preguntas tengo mil, pero... Bueno, bueno, pues... Pero es una cosa que el otro día lo comentaste, bueno, el otro día, hace ya varias semanas, que me llamó la atención y me produjo cierto desasosiego. Era cómo consideraban en la antigüedad unos pueblos a otros. O sea, un pueblo al extranjero. Aunque vivieran en una ciudad a 20 kilómetros, pero no consideraban que era de los suyos. O sea, ¿qué concepto tenían ellos? Es decir, nosotros, por ejemplo, el concepto de los franceses, pues son ciudadanos, son personas, simplemente es otro país y ya está. Pero ellos, ¿qué concepto tenían del griego, o de... O sea, el romano del griego, o del britano, o de tal... ¿Qué concepto tenían ellos? Hay un concepto que es difícil de explicar, que es el concepto de la dignidad. Todos nosotros nos consideramos dignos. Yo lo que dices tú, tú como consideras a un francés tan digno como tú, pues para ti, sencillamente, pues es otro país y que tiene otro... y que tiene otro idioma. Pero no hace falta que nos vayamos al atrás. Si nosotros nos vamos a la Europa nuestra, a esta Europa nuestra tan... que se cree tan moralmente superior, ¿no? Y nos vamos al siglo XIX, cualquier hombre de Europa, incluido nosotros, si viviéramos en esta época, creeríamos que los europeos somos superiores a todos los africanos, a todos los asiáticos y a todos los americanos. A todos. Ellos están por civilizar. Y nosotros, nosotros, como somos superiores, les vamos a llevar cultura. Y esta gente son tan burros que nos quieren matar. Y nosotros queremos llevarle cultura. Pero ¿a quién se nos ocurre si le llevamos cultura? Le llevamos a todas las ventajas que tenemos la cultura, a cambio de recursos. Pero esto no lo decimos. Vamos a cambio de esto. Y lo entendería cualquier ciudadano. Entonces diría, cuando tú a un francés del siglo XIX, del año 1910, le dices, bueno, esto es siglo XX ya, pero es igual, en esta época igual. Tú le dices, no, una persona que nace en Etiopía es igual que tú. Te dice, ¿tú eres tonto o eres tonto? ¿Qué te has pensado? Yo soy superior. Nosotros ahora no lo pensamos. Cualquier persona es digna por el hecho de nacer. Eso no lo pensaban los romanos. Los romanos eran dignos. Y los que no eran romanos no eran dignos. Ni tenían derechos políticos. Ni tenían derechos a propiedades. Porque no eran dignos. O sea, no podía comprar. Un peregrino no podía comprar nada. Tenía que vivir a base de otro romano. Siendo pseudo-cliente de otro romano. Cualquier persona que venía de un pueblo al otro tenía que ir con una tabla de amistad que se le llamaba con una invitación. Entonces, cuando llegaba por aquí tú, me voy a la casa de tal. ¿Dónde está? Y con esa invitación tú ibas allá y él te mantenía. Pero tú no podías comprar nada. Podías tener dinero si no te lo robaban. Pero tú no podías comprar nada. Entonces, el hecho de yo nacer, votar, esto es una cosa que nosotros hemos ganado a base de muertos, para que nos entendamos. En aquella época no era así. Pero había civilizaciones como por ejemplo ciudades griegas como los atenienses que los atenienses solo había dos tipos de personas. Los atenienses y los demás. Había otros que eran, bueno, más o menos de cultura griega, pero tú a un ateniense le decías que era un espartano y te abrían canal. ¿Cómo va a ser un espartano? Tú a ti te dicen no, tú eras como un francés. Y dices sí, pero yo hablo español y el otro hablo francés. No tienes ningún problema. O un alemán. No, no, no. Este concepto cuesta un poco explicarlo porque claro, yo como yo nací, toda la persona que nace en España es español y cuando hace 18 años ya puede votar, eso no existía. Había gente que no tenía derecho a su vida. No tenía derecho a su vida. No tenía derecho a decidir sobre su futuro. Nacía y lo vendía. Los hijos que nacían de esclavos eran propiedades del amo y los vendían. Y esos no tenían ninguna dignidad. No es que no fueran hombres que lo eran o mujeres que lo eran. No, no. Es que no tenían dignidad. No eran como yo. Entonces no se podían comparar. Pero una Patricia tampoco se comparaba con una de las mujeres de la segura. Yo soy Patricia y tú eras de la segura. Y lo mismo pasaba con un romano. Quiero decir que es un concepto difícil de entender. Pero nosotros somos dignos y los otros no. Si nos vamos a la colonización europea es esto. Nosotros vamos a cualquier país que ha colonizado a los europeos y hemos ido allá. Suerte tienen que hemos ido a darle nuestra civilización. Porque estos pobres están por incivilizar. Eso nosotros somos y no nos podemos comparar aún. No quiero decir raza para que nadie se ofenda. Somos superiores. Porque nosotros creemos que nuestra civilización no es la perfecta. Incluso llegamos hasta el extremo de que mucha historia nuestra se escribe sobre nuestra superioridad. Incluso los científicos han falsificado cosas para demostrar la superioridad europea a todas las demás culturas. Por lo mismo pasaba con Roma. Lo mismo pasaba con Roma. Los romanos eran superiores a los demás porque lo eran y los demás eran inferiores. Y no sufrían por el mal ajeno si no eran romanos. Ya les costaba sufrir por el mal ajeno si eran romanos. Imagínate. Sí, sí. O sea, me cuesta sufrir por el vecino voy a sufrir por este de no sé dónde. De todas maneras, antes de acabar quería decir una cosa también en cuanto a Roma. Esto es cierto lo que hemos dicho, ¿no? Pero eso no le quita a la otra parte de grandeza que tiene. Explicar las cosas creo yo que todo esto es las cosas como son no implica. También es cierto por ejemplo que en el tema por ejemplo de las leyes siempre intentó Roma a través de leyes por ejemplo pero a través de muchas otras cosas, ¿no? Intentó solucionar problemas sociales a su manera. Estamos hablando de una manera de hace 1200 pero ellos tuvieron un conflicto practicio plebeyo muy potente y fueron capaces de solucionarlo. Las mujeres en la república no tenían derecho ni a nombre y ya cuando fuimos pasando el imperio pues ya tenían derecho a nombre. No tenían derecho a herencia. Pues conforme fue pasando el imperio ya tenían derecho a herencia. Incluso hay mujeres durante el siglo II o siglo III que tienen negocios propios y en sus lápidas ponen orgullosas el oficio que tenían. Soy tratante de verdura soy tratante de trigo entendemos, ¿no? O sea una de las mujeres más ricas de Pompeya era una libertad era una mujer con lo cual quiero decir que estas cosas los peregrines que no tenían ningún derecho pues crearon al prefecto de Peregrini o sea que era una persona que se dedicaba a solucionar los conflictos entre los romanos y los peregrines o sea que sí que es verdad que tiene esta brutalidad pero también tiene toda esta cultura toda esta poesía todas estas obras toda esta interpretación toda esta absorber otras culturas y meterlas embutirlas dentro la interpretación que decían ellos todo esto que era bueno de otra cultura no tiene ningún problema en introducirlo quiero decir que es brutal es cruel pero también es grande es todo junto sí, ¿no? claro sí, o sea yo iba a decir lo mismo o sea hemos visto una Roma dura hemos visto una Roma con pues que a lo mejor pues ese glamour hollywoodiense no lo tenía y sin embargo es una gran cultura o sea que una cosa no quita la otra también a mí una de las cosas que me revientan mucho es el presentismo histórico a ver que estamos hablando de hace dos mil y pico años pues las cosas eran como eran y así eran y así funcionaban y ya está y además fíjate todo esto que nos has contado a mí me encaja mucho Jesús y yo tenemos como un autor de referencia de aquí de la tierra que nos gusta mucho que se llama Gonzalo Fontana del Boj que su último libro se llama Subluque Maligna que bueno habla un poquito de la Roma más mágica y pues de las hechicerías que tenían de sus supersticiones y demás y cuando estuvimos en la presentación del libro que por cierto te recomiendo Ángel es un libro maravilloso Subluque Maligna de la editorial Contraseña él habla aprovecha el libro aparte de para mencionar ese componente mágico él en la presentación dijo dice es que la gente tiene la imagen del romano que se levanta de su cama bueno cariño me voy a la guerra con los cartagineses ya vendré aquí te espero ahora sí o sea un romano para empezar se había podido dormir después de todo lo que hemos dicho hoy se había podido dormir se levantaba con el corazón en un puño porque tenía que no vivir vivir es un lujo que nos podemos permitir ahora tenía que sobrevivir que era mucho más complicado y además además no sólo eso también dijo que para el romano la vida no dependía de sus propias decisiones como lo conocemos ahora sino que dependía de las de los dioses de la naturaleza de todo eso era un concepto completamente distinto la paz de Orum la paz con los dioses el orden natural de las cosas era el orden de los dioses y cualquier revento que sucedía en su vida era precisamente lo que querían las divinidades con lo cual no existía el libre albedrío para que nos entendamos yo siempre tenía que intentar consultar a las divinidades para saber lo que quieren hacer para agradarle y si no pues podía haber la ira de Orum y esta ira de Orum este enfado de los dioses además era terrorífico porque no iba contra mí iba contra todo el pueblo y esto era durísimo esto era una presión fortísima y eso yo creo que también es fundamental para comprender la sociedad romana a todo lo que nos has contado Ángel que me parece flipante o sea es interesantísimo a todo eso añádele o sea ponle la guinda de que la sociedad romana era tremendamente supersticiosa por esta que estás contando ahora precisamente esta paz de Orum hasta límites insospechados y todo esto no hemos entrado por ejemplo que dices tú de las maldiciones y de otros seres sobrenaturales dijéramos con bajos instintos de los cementerios y compañía que supongo que ese libro que dices tú hablará bastante sí lo trata lo trata hablará de ello y este es otro mundo de delincuencia de hay lápidas en el aventino que nos dice un niño que ha sido raptado y ha sido asesinado por una de las brujas para hacer pócimas de amor y por favor padres cuidar a vuestros hijos porque todavía podía haber dado muchísimas más alegrías a mi padre o sea que esto es otro mundo otro es un mundo bastante interesante y gente que pagaba por esas pócimas sabiendo que todas estas cosas se hacían porque ellos creían precisamente en todo esto es un mundo a Roma está llena de contrastes y como dices tú los dioses estaban en cada quehacer de la vida en cada cosa que pedía un romano en cada acción había un dios para todo en las puertas había tres dioses en las puertas de cada romano había tres dioses por la mañana se le rezaba a Jano cada día o sea era había que pedirle siempre a los dioses protección y había siempre que decirle a los dioses que era correcto hacer para agradarles porque si no podrías tener tu su castigo y además esto era dijéramos en cuanto no vamos a entrar porque tuve un debate con Jesús sobre superstición y religión una cosa es la religión que apoya más o menos aunque la base sea más o menos podríamos hablar teóricamente de lo mismo pero una cosa es la religión que apoya una cosa al Estado y otra cosa es la superstición que incluso persigue la religión a la superstición pero que está en todo el mundo que todo el mundo la practica con sus ritos fuera de lo que nos dictaba el Concipio de Máxim que era lo que marcaba lo que querían los dioses de Roma porque era él que abría puentes entre los dioses y Roma es un mundo bastante interesante por ejemplo Jesús ha comentado alguna vez aquí en los podcast que hemos hecho sobre Roma que a ver los romanos llegaban conquistaban el territorio como tú bien has dicho antes a lo mejor no tantos como nos pensamos pero los romanos llegaban conquistaban un territorio y adoptaban a los dioses y alguna interpretatio claro porque decían joder hemos conquistado el territorio aquí a sangre y fuego a ver si ahora encima vamos a cabrear a sus dioses y tenemos cualquier desgracia muy bien y además más bestia que eso todavía era hacia el interpretatio y eran capaces lo que te hemos dicho de romanizar y que era romanizar era hacer no era ir con la espada más al gente eso no era romanizar eso es como llegaban casi siempre llegaban así pero una vez establecían romanizaban y convencían a la gente de allí que era lo mejor para ellos hacerse a ellos romanos entendemos adoptar los dioses romanos y una de las cosas que lo hacían no sé si era una manera aposta o era porque era su manera de hacer era esta interpretatio decían no, no yo respeto a tus dioses este templo ¿cómo le llamabas a este dios? no lo sé como sea Pepito Pepito pues Pepito ¿qué hace? pues Pepito es el que grito cuando voy a la guerra pues Marte yo lo interpreto como Marte pero el templo era el mismo con lo cual nosotros vamos a rezar a tu dios y al mío y esto ya era un respeto que tenían pero luego cuando llegaban allí le hacían la carretera le hacían a los ricos sobre todo les hacían alcantarillado les hacían los acueductos aquella gente decía me interesa ser romano y por eso conquistaban territorios y romanizaban no civilizaban es una palabra que utiliza mucha gente la gente civilizaciones hay muchas la romana era una que se impuso a las demás los romanos romanizaban y hacían una campaña política una campaña muy fuerte para que la gente se hiciera romana cuando llegaran todos estos ricos a Roma con todos estos séquitos claro las élites locales dirían yo quiero ser como estos y como las élites locales tenían también como los romanos un montón de gente que trabajaba para ellos pues si el de si mi cacique en caso de los íberos se hacía romano por todo lo demás también y romanizaba de esta manera bueno es algo que consiguió Estados Unidos también con todo el resto del mundo con las camisetas la moda los trostejanos la coacola es exactamente lo mismo tú cuando ves a una persona que porta que lleva un Apple o cualquier otro aparato te digo un Apple por dar un ejemplo ¿estás con los iPhone? no, no lo doy por ejemplo cada uno lo que quiera pero se entiende perfectamente ¿por qué lo enseña? porque yo soy de esa tribu claro no por otra cosa porque no será más bueno un iPhone que otros teléfonos y puedo no tener ni para comer pero tengo un iPhone claro no, no creo que es tácito tácito lo dice así cuando habla un poquitín de Britania dice que Roma ha conseguido que los hijos de los nobles británicos quieran ser romanos y ellos no se dan cuenta que eso es la verdadera esclavitud lo dice sí tácito directamente o sea que hemos logrado que ellos quieran ser romanos no hace falta entonces los pueblos que querían ser romanos ya estaban romanizados los que no quisieron ser romanos las regiones no podían con ellos porque no se puede o los aniquilan como hicieron con los cántabros o no y si no los aniquilan pues no yo no quiero ser romano hombre pero que es muy bonito que no no quiero ser romano o te mato o se ha acabado ahora toque el pueblo que quería ser romano ahí fue donde se establecieron oye y el pueblo que era romano se convertía en digno por lo que has dicho tú anteriormente del concepto este de dignidad los ciudadanos romanos sí los ciudadanos romanos eran dignos conquistaban o romanizaban el sitio que te iba a decir que fuera cuánto dinero tienes claro cuanto más dinero tengas más digno pero cualquier ciudadano romano era era se consideraba digno y tenía unos derechos que no tenían los demás el hecho de poder comprar por ejemplo el hecho de poder hacer negocios con otra ciudad también romana eso no lo podía hacer un peregrino y no él estaba en sus tierras si no eran y ahí estaba y oye que quiero comprar trigo de no sé qué ciudad no a través de un ciudadano romano respecto a lo que ha dicho carlos también hay que distinguir que que las o sea lo que es el concepto de país y de territorio que tenemos ahora no es el mismo que había en esa época por el tema de de que cuando bueno hasta caracala caracala sí que hizo un edicto que pero pero entonces era más el rollo de ciudades colonias no kibis kibis viene de ciudad los ciudadanos romanos era ciudades roma hacía su civilización con ciudades y era lo que realmente romanizaba con ciudades sí sí es así las ciudades eran las que vertebraban a un territorio y a través de ese territorio era donde se conseguía la romanización y parte aparte de colonias y otros tipos de estatus social pues bueno iban consiguiendo que la gente fuera queriendo ser romana luego ciudadano pues caracala dijo todos los peregrini algunos no pues que sean todos ciudadanos romanos hubo algunos que no que eran las ciudades que habían perdido contra roma estas no y los esclavos tampoco y así se hicieron ciudadanos romanos todos con lo cual que pasó que como todo el mundo era ciudadano romano ya nadie era ciudadano romano nadie era especial claro si no esto es como lo que decía aquel si todo el mundo aprueba es que nadie aprueba o sea sí sí bueno yo no sé si hemos roto algunos mitos no 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 sobre roma pero igual que insisto igual que tiene esta cosa todo el mundo quería ser roma todo el mundo quería ser roma y todos invitamos a roma no precisamente por estas cosas pero otra cosa diré estos problemas que tenía roma los tenemos en todas las grandes ciudades sí 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 todas lo que pasa es que ahora se gestionan pues bueno de otra manera hemos evolucionado hemos avanzado hemos aprendido y evidentemente no los vamos a gestionar como en roma o si avanzamos más en el tiempo no los vamos a gestionar como en la edad media y no lo vamos a gestionar como en 1928 o sea por suerte hemos avanzado y roma a pesar de bueno a pesar no con todo esto que hemos contado hoy es apasionante en tecnología y tal realmente mentalmente si nos quitan toda la tecnología igual nos volvemos otra vez como ellos los derechos hay que seguir luchando siempre por ellos siempre no se pueden dar por adquiridos y una vez que los tengo ya es para siempre no hay que luchar porque siempre ha habido progreso y siempre ha habido regresión y esto es un diente de sierra que es bastante histórico pero eso ahora que hablas de los derechos es algo increíble bueno no sé si en otras civilizaciones habrá sucedido pero yo creo que es algo exclusivo de roma el tema de esas luchas patricio plebeyas que hubo en roma que los plebeyos estaban hasta las narices se iban de la ciudad los dejaban solos que se apañaran y luego llegaron a ciertos acuerdos eso es algo único y exclusivo roma no no yo no conozco no conozco otras civilizaciones porque yo estoy muy centrado en roma pero creo que bastante yo creo que lo que más caracteriza roma es un conflicto social y aporto una solución de hace dos mil años para solucionar este conflicto y lo hemos hecho con todos con bárbaros con bárbaros que llamaban ellos con peregrini con todos con todos hasta con esclavos los esclavos también consiguieron diferentes derechos plasmaron todas estas leyes si vemos el digesto de Justiniano que es la recopilación hay un montón de leyes que intentan solucionar infinidad de problemas evidentemente algunas cosas las leemos y decimos eres es muy exagerado pero bueno es un intento de solucionar problemas problemas sociales que tenían en aquella época y la roma del principio de la república no tiene nada que ver con la roma del principio del principado y no tiene nada que ver con la roma de Justiniano y todo esto son leyes que se van incorporando para intentar solucionar estos problemas y esto sí que se mueve poco a poco no existe lo mismo con los plebeyos en la época de ya de Mario prácticamente de Patricios y plebeyos no esto no existía no había no había no había distinción ya no había distinción para algunos algunos flamines que tenían que ser Patricios pero lo demás el que tenía las nobles que mezclados ya y tal luego estuvo la otra clase que era los secuestres los nuevos hombres que volvieron a solucionar otra vez el problema poco más adelante y siempre fue igual que maravilla bueno pues oye yo creo que impresionante el podcast de hoy impresionante tenemos un nuevo ocio ocultista Ángel un placer haberte tenido me ha encantado o sea desde el minuto cero que has empezado a hablar bueno ya ves en la guarida del ocio ocultista alguien con una camiseta de motorgeti que tiene un perro que se llama Oci y ya aporta confianza o sea ya es que a Jesús ¿a Jesús no le gusta el heavy? no pues es que no vamos a salir de la cueva Jesús es más tranquilo Jesús es más tranquilo pero bueno a ver Jesús alguna cancioncilla la iremos metiendo poco a poco poco a poco tiene que ser buen ciudadano sino que sí sino que sigo siendo un peregrini nada nada eres un peregrini del metal no puede ser eso bueno pues Ángel encantado de tenerte en la guarida muchísimas gracias espero poder volverte a ver por aquí ahora ya cuando quieras esta es tu guarida estos son tus sociocultistas y muchísimas muchísimas gracias porque has fraguado un podcast espectacular espectacular impresionante deciros que Ángel bueno tiene creo cinco libros tienes tengo cinco libros y tengo una coedición con otros 14 autores que es Artur Becondita y tengo la mitrología de Lindum 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 en Tapá y Lindum en Roma que son del año bueno los primeros años de Trajano y luego tengo otra serie que se llama Crónicas Romanas el primer libro es Cunina Diosa tutelar de la infancia que es del año 131 a.C. en la época de bueno la guerra con Pérgamo hacía dos años que había muerto que había matado al primero de los bracos a Tiberio y luego tengo otro libro que se llama Aliso los últimos supervivientes de Tertuburgo que habla precisamente de una vez que acaba la batalla de Tertuburgo que pasa que existe allí y ahora estoy acabando uno que se llama Juno y las matronas romanas estos tres libros tienen la característica de que nos hablan los dioses los dioses nos hablan con el lector y nos explican la cultura romana y luego además nos explican la historia de una familia en el caso de Cunina de una superviviente que se llama Idalia que es de la tribu de los brúteros enemigos de Roma en un castraromano que hace allí esa mujer cómo sobrevive cómo lo puede hacer y este de Juno es la vivencia de cuatro mujeres de diferente manera de ser cómo conviven en este modelo de feminidad que tenían los romanos en este año 105 cómo ven ellas la vida cómo se adaptan y cómo lo hacen bueno estos son mil libros y ahora estoy ya en el siguiente proyecto investigando que voy a avanzar aquí para que lo sepan los oyentes se llama Hércules el dios de Trajano bueno pues oye no le perdáis la pista Ángel Portillo y si tengo algún ocio ocultista por ahí por Barcelona acudid informaros a esas magníficas recreaciones que hace Ángel que son una auténtica maravilla Ángel un placer bueno Ángel oye oye no le perdáis no le perdáis no le perdáis Gracias.